Bienvenidos, nuestro invitado hoy es Félix Ovejero, profesor titular de Filosofía Política y Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Félix es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y ha sido investigador visitante en las universidades de Chicago y de Wisconsin, y colabora regularmente en prensa, durante muchos años en el diario El País y ahora en el diario El Mundo. En nuestra conversación aparecerán cuestiones que ha tratado en sus tres últimos libros, Sobrevivir al Naufragio, el compromiso del creador y la deriva reaccionaria de la izquierda. Además, charlaremos de falsa conciencia, del síndrome de San Jorge, de teorías sociales cutres, del efecto del ingreso mínimo garantizado en la tasa de divorcios, de la derechita cobarde, de Cayetana, de políticos que hablan como obispos, del sorteo como forma de tomar decisiones, de la fascinación de la izquierda por el nacionalismo, de las magras perspectivas de la socialdemocracia liberal y de muchas cosas más. Os dejo ya con Félix Ovejero. Muchas gracias, Félix, por venir. Este es uno de los primeros programas de Pianista en un bordel, que es cómo se llama esta cosa. Y entonces, bueno, un poco la idea que yo tenía era charlar contigo sobre ideas y temas que son recurrentes en tu obra, pero específicamente en tus tres últimos libros que he mencionado, y sobre estas ideas e inquietudes que están ahí en la deriva reaccionaria de la izquierda, en el compromiso del creador y en sobrevivir al naufragio, pues hay un, por lo menos desde mi punto de vista, siempre muy subjetivo, hay dos elementos, al menos, que siempre están presentes. Y no hablo solo de estos tres, sino de todos los anteriores, en tus artículos, etcétera, ¿no? Que son, uno sería, en mi opinión, la preocupación por hacer buena ciencia. Creo que incluso esta es una expresión que tú utilizas, ¿no? Buena teoría social, emplear argumentos sólidos al estudiar cuestiones políticas y sociales. Y otro es una preocupación por lo que es justo. Vamos a ponerlo así en un sentido amplio, ¿no? Por la igualdad, por un reparto equitativo de las oportunidades. Entonces, hablaremos de lo primero que he mencionado en un momento, pero antes me gustaría que contaras un poco, esto quizás es algo personal, ¿de dónde viene esta preocupación por la justicia y por la igualdad? Es una preocupación que yo comparto, ¿no? Y para que veas un poco por dónde va a enviar mi pregunta, en mi caso viene de muy lejos. Viene de la infancia, de la adolescencia, de ser un niño pobre becado en un colegio de ricos, por ejemplo, que pronto, bueno, esto lo racionalizas mucho después, ¿no? Pero que te das cuenta de que las oportunidades no están muy bien repartidas, ¿no? En tu caso, ¿de dónde vienen estas preocupaciones por la justicia, por las oportunidades? Bueno, seguramente hay una parte en primera persona que tiene que ver con un origen social parecido al tuyo, ¿no? Mi familia el otro día estaba, pues estoy preparando, prácticamente tengo rematado el prólogo del texto de un chico, un profesor de Gerona, un profesor de instituto, que está para un libro que va a publicar, donde cuenta sus ingratas experiencias prácticamente en la frontera del racismo, que ha experimentado una familia que bien procede de Jaén, fundamentalmente, llega aquí a Cataluña en tres generaciones, y mientras iba leyendo los libros, la página de ese libro, yo podría haber sido, pues no su caso, pero casi el de sus padres, es decir, yo vivo en un piso patero, en donde viene gente de la inmigración de mí, del pueblo, donde es un piso plataforma, en donde la gente, un piso de alquiler que tiene realquilados, ¿no? En pleno barrio chino que se llamaba entonces en Barcelona, pero no, creo que sería dignificar mucho las cosas por una trama de primera persona, creo que tienen más que ver con una herencia de mi formación, digamoslo así, marxista, en la versión racionalista, particularmente racionalista, yo creo que el marxismo tiene una tradición de herencia ilustrada, lo he tratado de argumentar en distintos textos, de prolongar el ideario de la Revolución Francesa, con sus luces y sus sombras, y luego con una formación muy deudora de quien fue, seguramente, mi primer maestro intelectual, que es Manuel Sacristán, que introduce el marxismo en España, un marxismo racionalista, introduce la lógica, introduce lo que se llama la filosofía analítica, que es ese afán de claridad que yo creo que trato de transmitir en mis, tanto en los textos más largos como en los más modestos. A veces me encuentro que estoy escribiendo un artículo y palabras como argumento, razón, diseccionar, son recurrentes. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que en el marxismo había una cierta despreocupación tradicional por la idea, no por el objetivo de la justicia, sino por la idea de precisar el concepto, fundamentalmente porque, vamos a hacer un poco de modesta filología, más concibe el socialismo o el futuro del socialismo como una sociedad de la abundancia, y cuando estamos en una sociedad de la abundancia donde todo hay de todo para todos, no hay problemas de distribución y no hay problemas para preocuparnos si es el mérito, el esfuerzo, el talento, lo que tenemos que retribuir, porque no es de la vida abundancia, a mí qué tanto me da que tú tengas lo que quieras y yo también puedo tener lo que quieras, se supera eso que se llama el test de la envidia, si tú quieres tener dos yates y yo podría tenerlos, puesto que hay de todo para todos. Entonces, esa es una de las tesis del marxismo que se socava, la idea, primero, objetiva de que hay recursos limitados y segundo, que el socialismo, por lo menos las versiones conocidas, hayan podido desplazar al capitalismo en el crecimiento de las fuerzas productivas, para decirlo con el viejo léxico de otras épocas. Entonces, eso obliga a algunos, autores que yo he respetado muy, que me han interesado, Gerald Cohen, al debate sobre la justicia, que ya hablábamos qué concebimos como igualdad, aún a un dar la idea, la clásica idea de igualdad de oportunidades resulta imprecisa e insuficiente, ¿no? Entonces, si he de perfilarlo en un concepto que lo he repetido hasta la fatiga, que es la idea esta de ninguna desigualdad sin responsabilidad, es decir, ese núcleo ideológico que está, si quieres decirlo así, en el origen de las revoluciones contra el antiguo régimen, contra las sociedades estamentales, es decir, haber nacido en una clase señorial o condicionaba a tu futuro, le proporcionaba unos privilegios especiales y eso es evidente que no es responsabilidad tuya, simplemente es un mal azar biográfico, ¿no? Si estiras ese concepto, pues lo puedes llevar hasta, a decir, lo mismo para los derechos de las mujeres, para las minorías étnicas, como los negros cuando había el racismo, y hasta los derechos sociales, en la nación de una familia pobre, lo que tú estabas contando, para tu caso te condiciona un montón de opciones sociales y es evidente que eso no es responsabilidad tuya. Entonces, esa idea está permanentemente ahí, ¿no? Supongo que es eso lo que hay, que es algo que ciertamente y asombrosamente a la tradición socialista le ha producido cierta despreocupación, ¿no? Precisar fuera de un cantismo que hubo a principios de siglo pasado, cantismo alemán, pero no ha habido nunca un interés por hablar de conceptos éticos, ¿no? Por lo menos hasta hace 30 o 40 años. —Has mencionado ya un par de cosas que ya engarzan con otras preguntas que tengo, ¿no? Yo te confío que a mí siempre me interesan, al estudiar muchos de los temas que te interesan, me interesan también a mí desde un punto de vista como investigador y como profesor, ¿no? Y que son, bueno, algo que me interesa particularmente son las contradicciones, ¿no? Me parece una cosa divertida de estudiar, además. Y en concreto la pregunta que te quería hacer era estar relacionado con el modo en que los individuos conforman sus preferencias políticas y esto engarzará con algo que te acabas de decir, ¿no? Conforman sus preferencias políticas, lo que llamamos la socialización política, ¿no? Y después las electorales, ¿no? Como eso lleva a un determinado comportamiento electoral, ¿no? Y hemos escuchado siempre simplificaciones como que el hijo del obrero siempre votará a la izquierda, por ejemplo. No el mismo obrero, sino también el hijo, ¿no? Los descendientes y el del empresario a la derecha. Y esto era una simplificación, si crees, como muy habitual, ¿no? Pero esto siempre ocurre, ¿no? Y el hecho de que esto no sea así, de que veamos obreros votando diversas fuerzas conservadoras o el profesional de clase media que vota a la izquierda, por ejemplo, los verdes. Hay miles de estudios de este tipo de cómo se correlaciona. Clase social, si quieres, cultural y voto, ¿no? Primero, piensas que es una contradicción, hay algo de contradictorio aquí, en este comportamiento, y en relación con esto, ¿cómo lo explicamos? ¿No? ¿No crees también, y esto lo lanzo ahí, que la izquierda ha pasado de intentos más o menos serios o más sofisticados de explicar estas cosas, esta supuesta contradicción? Estoy pensando ahora, no sé, por ir a una cosa casi tópica, casi cliché incluso, ¿no? El concepto este marxista de la falsa conciencia, por ejemplo. Hemos pasado a teorías, vamos a llamar a las cutres, o de andar por casa. Estoy pensando en la izquierda contemporánea, me refiero. Por ejemplo, había un momento en que lo único que se escuchaba a Errejón y a Iglesias, en un primer momento, es Laclau y Chantal Mouffe, por ejemplo, ¿no? Aquello de los significantes, vacíos y esto y aquello, ¿no? O sea, ¿no hay una cierta degradación de la teoría que explica este comportamiento político? ¿Qué piensas? O sea, hay una verdad antigua, tan antigua como Aristóteles, ¿no? En la idea de que los pobres, si son muchos, que está seguramente en buena parte de la explicación de los populismos latinoamericanos. Claro, si los pobres son muchos y tienen preferencias homogéneas, los pobres, los ricos se van a quedar acojonados porque las mayorías van a ser aplastantes y van a ir a por ellos, mucho muy a las bravas, ¿no? Entonces, esa consideración está ahí, ¿no? Pero, desde luego, los mecanismos de configuración de preferencias en nuestras sociedades son mucho más complejos. Luego hay, cada cosa, las explicaciones han de evitar la vieja teoría uniexplicativa, al revés. Cállate, las muchas cosas que ha sido sugiriendo, yo casi iba anotando, digo, bueno, claro, las preferencias izquierdistas de los ricos, yo conozco, hasta ahí el Roures, ¿no? Que supuestamente son otros Roures, este millonario, ¿no? Que vota trotskista, ¿no? Pero, eso son preferencias en las... Bueno, digo esto, como te puedo decir, he conocido mucha gente que votaba comunista en la confianza de que su voto fuera puramente expresivo. Como sabes, existe una teoría política, un asunto político que es la paradoja del votante, ¿no? Es decir, ¿por qué el votante vota cuando realmente los beneficios que puedes obtener son marginales? Pues tu voto es irrelevante, es un 21 millón y, a su vez, supone el costo de informarse, ¿eh? Y sabes que tu voto nunca va a ser decidido. El concepto del voto útil está muy mal tratado por los medios de comunicación, porque tu voto, estrictamente tu voto, no decide nada. Y, sin embargo, y precisamente porque no decide nada, muchas veces es un voto expresivo. Es decir, lo que dijo, creo que fue el antiguo presidente del Barça, este dijo, yo votaría independencia, inmediatamente me marcharía, pero no quería que ganara, ¿no? Ese tipo de voto expresivo es el de muchos ricos. Están votando porque es un modo de salvarse por la conciencia, pero bueno, en esos afanes no quieren entrar. Y eso seguramente ha sucedido. Lo que pasa es que no está hecho. Entonces, yo creo que lo que se ha producido es, las viejas clases sociales, no sé si se han diluido, pero sí las condiciones de socialización clásica, del proceso de trabajo, que decía el viejo más, que propiciaba la acción colectiva. Esto está resultando la mar de pedantón, pero eso quiere decir llanamente que la gente, los trabajadores estaban en la fábrica, estaban en el barrio, tenían unos costes de coordinación de las actividades relativamente bajos. Y esos procesos se han atomizado y se han desintegrado y ha aparecido otros segmentos sociales. Junto a eso se ha ido produciendo, claro que la oferta política se ha ido dividiendo. Junto a otro aspecto, que es que no quiero que se me olvide, es que buena parte de los proyectos del ideario de la izquierda, de todo el XIX ha permeado a toda la derecha. Hoy nadie es explícitamente racista, como podía ser Gilles, nadie está en contra de la sanidad pública o del acceso de todo el mundo a la sanidad, que es finalmente lo que importa, a la educación, nadie está por cuestionar el voto de las minorías, todo el mundo está por la existencia de un Estado de derecho que finalmente es un sector público en algún sentido. Hay instituciones robustas, públicas, que hemos conseguido, es un flagio universal, que ya eso está consumado. Entonces, una parte de la izquierda, la más articulada intelectualmente, lo de Podemos, es una anécdota desde el punto de vista del pensamiento. O sea, eso es relevante, esto es un producto generalmente español, de analfabetos intelectuales en todos los sentidos de la palabra. Y deshonestos intelectualmente. Estas son afirmaciones gruesas, pero las podemos ir luego legerando. Pero sí que se ha producido una especie de, esto llaman ahora, creo, el síndrome de San Jordi, ¿no? Bueno, San Jordi, el síndrome de San Jorge, cuando se ha matado al dragón. Y entonces, como que en un castizo español se llama, pues el burro mata moscas con el rabo cuando no tiene nada más que hacer. Conseguidas las tareas de estar generando nuevos asuntos, nuevos asuntos que tienen poca sustancia, ¿no? Lo curioso o extravagante de Podemos es que pasa de lo más rústico, que es lo que tú decías, de la clau y tal, a las tonterías postmodernas de los últimos departamentos norteamericanos, ¿no? Como pasas tú de la clau a Valder, ¿no? De Perón a Valder. Eso es una maravilla, ¿no? Para decir que el sexo no existe y eso es un fenómeno digno de algún tipo de explicación fuera de la que es inmediata, es que tanto le está Juana como su hermana, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de eso. Pero sí que creo que sería injusto con una tradición académicamente respetable, que conceptos, por ejemplo, de falsa conciencia, el libro de Ulster, The Making Sense of Marx, ¿no? Es un intento de decir qué sabemos con la teoría social actual, qué podemos recuperar, qué es evaluable y qué podemos descalificar de esa tradición. Y te podría citar otras vetas, ¿no? Toda la escuela de Cambridge en economía, que es lo que produce Rafa, ¿no? Que están en el debate intelectual con el otro Cambridge de Massachusetts, ¿no? En torno a conceptos tan sofisticados como la función agregada de producción, que no nos vamos a entretener ahora, pero eso es producción académica respetable. Y sí que es verdad que los conceptos esos, el falsa conciencia, son conceptos que mirados de cerca no aguantan porque la atribución de conciencia al grupo es inasible, es poco compatible con una teoría social que reconoce que finalmente los que tiene conciencia, objetivos e intenciones son los individuos, eso es así, pero sin embargo sí hay una intuición pertinente, ¿no? Por detrás de eso puede haber, pues, desde las disonancias cognitivas a las preferencias adaptativas, somos mecanismos de racionalización, eso lo sabemos hoy desde la neurobiología, pero hoy experimentos con el cerebro dividido te confirman que un tipo que le hace un experimento, le hace una pregunta, le da una instrucción de que se eche el agua por la cabeza sin que lo sepa la otra parte de su cerebro, tapándole el ojo izquierdo y después le preguntan por qué lo ha hecho, entonces genera inmediatamente una explicación y se miente a sí mismo, somos máquinas de atribuir sentidos a nuestra acción, eso se explica evolutivamente y eso es un modo de asir el concepto de falsa conciencia, y eso además es muy interesante desde el punto de vista de la justicia y desarma buena parte de toda la chatarra de que los sentimientos es el criterio fundamental, se pueden dar situaciones de objetiva injusticia sin que la gente lo perciba o lo sienta porque tiene necesidad de adaptarse, las mujeres de la India están contentas con su situación de dominación porque si no puedes cambiar tu mundo tienes que describir, recrear tu mundo y a su vez los ricos pueden considerar que están maltratados y eso eso no quiere decir fiscalmente y eso no quiere decir que lo estén, es decir que el concepto de justicia se puede perfilar objetivamente, entonces sabemos perfectamente que pasa que una de las cosas de la vieja tradición marxista es que unas condiciones materiales te ayudan a romper esa falsa conciencia, hay un experimento que a esta altura de la vida, yo lo he contado tantas veces, no sé si es verdad o no, pero creo que es verdad, que cuando se introdujo una especie de renta básica en Alaska o algo parecido a eso, que es lo que se produjo al cabo de cinco años o unos meses, pues que la gente se empezó a divorciar y yo estoy seguro que si aquella gente le hubiesen preguntado cinco meses antes hubiese dicho yo estoy encantado de esta persona que estoy al lado, cuando tiene condiciones materiales de autonomía y dice hostia que saldo tengo aquí, es decir, la autonomía para pensar y eso es algo muy interesante, es decir, el poder decir que no requiere algo más que unas condiciones legales y unas condiciones materiales, esa limpieza de conciencia, eso yo creo que el viejo marxismo, el viejo socialismo tenía una intuición interesante, pero eso hay que trabajarlo con teoría social y hasta en algún caso con resultados de las ciencias neurológicas contemporáneas. Nada de eso tiene que ver con toda esa chachara barata y políticamente estrecha y puramente instrumental, por no utilizar adjetivos mayores, de ese fenómeno español rarísimo y extravagante que es Podemos. Me recordaba ahora lo que estabas diciendo, sí, voté pronto al libro de, creo que es el de Jonathan Hyde, el que estaba basado en su tesis, creo que aquí se llamó La mente de los justos o algo así, que se tradujo después del otro, ¿no? Que venía más tarde, ¿no? Y allí hablaba, si lo recuerdas, estas cosas de cómo reaccionamos ante cuáles son, si tenemos unos principios morales, son los sentimientos y luego racionalizamos, ¿no? Y me parece una... O sea, a mí unas cosas, bueno, esto casi nos lleva ayer al principio de la conversación, que más me interesan de la ciencia y eso es el compromiso del creador por volver al viejo libro. Paso muy desapercibido, vamos, tanto es que el mundo le va a nada a uno, pero a uno le puso mucho esfuerzo y casi autobiografía, ¿no?, a ese libro, porque era una especie de decir, bueno, ¿qué tienes? Si te desnudas con toda la impudicia que uno tiene, o pudor, al revés, que uno tiene estos asuntos, ¿no? Pues, ¿qué has hecho tú en esta vida? Y ese es el libro fundamental. Es decir, bueno, la ciencia ha conseguido institucionalmente. Los científicos no aman la verdad, aman sus teorías. Y eso hasta es bueno para que, porque se requiere cierta obstinación a la hora de defender tus propias teorías, ¿no? Por una razón casi muy de principio, ¿no? Yo esto con los alumnos utilizo una metáfora así, para estimularlos, porque a veces parecen cadáveres de permiso, con aquello que decían, mira, tú estás con una pareja, entonces aparece alguien que te puede parecer más interesante o más atractivo. Entonces, claro, tu pareja, pues, tiene algunas virtudes, que realmente es por lo que tú estás ahí. Pero tienes indicios razonables de que esos talentos los encuentras en la otra persona mejorado. Pero, claro, eso solo lo vas a descubrir si tomas hoy una decisión que descubrirás mañana, ¿no? En el campo de la ciencia, en los momentos más estelares, la ciencia normal es muy tediosa y aburrida, pero la ciencia en el sentido del cambio de paradigma, la ciencia revolucionaria de Kuhn, ¿no? El viejo éxico, es decir, cuando hay una opción, hay una teoría que es incipiente, que por supuesto no tiene resultados, y los resultados solo los vas a encontrar si hoy, en el tiempo uno, te comprometes al cabo de 5 o 10 años. Es evidente que hoy tu decisión tiene que ser obstinada y cazurra, porque de momento la otra teoría está avalada por años de investigación. Entonces, el científico tiene que ser obstinado y defender lo suyo, casi, digo que empíricamente sucede, es decir, que no amamos la verdad a la hora de defender nuestra teoría, sino las nuestras ideas si nos obstinamos, y sin embargo, a la hora de machacar las teorías ajenas, si amamos la verdad. Entonces, el buen diseño de la ciencia ha conseguido que unos contra otros, machacando las ideas ajenas, se produzcan los resultados interesantes del resultado de la verdad, que es el resultado de la academia. Entonces, el asunto en estos casos es eso, que ese afán de verdad, pues, se había ido debilitar, y bueno, se debilita y requiere cierta... Bueno, eso nos llevaría al compromiso del creador, quizás podemos volver luego. Pero vamos, si quiero rematar el hilo, yo creo que en ciencias sociales, precisamente como esos procedimientos no están tan claros, que es lo que sostengo en el libro eso, como no hay un fuego cruzado de exponerte a una comunidad académica con patrones de reconocimiento de calidad, con criterios metodológicos explícitos, con teorías razonablemente compartidas que te permitan, pues, establecer una tasación, entonces, eres muy deudor de la tribu. Y ese ser deudor de la tribu más que de tener tu propia corte, y eso ha producido malos resultados. Pero bueno, eso tiene que ver con la tesis del compromiso que ha faltado, precisamente, de esos criterios externos de calidad, cómo se producen. Yo utilizaba el ejemplo del arte como un ejemplo extremo, ¿no? Pues, entonces, a falta de ese criterio, el arte, sobre todo en la plástica, a partir de, bueno, desde segunda mitad, bueno, desde la segunda mitad del 20, desde luego. Entonces, como no tienes criterios de calidad, eso acaba por corromper los escenarios. Entonces, tiene la gente que, bueno, pues, se requiere cierto afán de tomarte en serio, de decir, yo estoy expuesto a trabajar solo, pero no descuidando ese objetivo moral, ¿no? Ese compromiso moral, ese rescate, la idea de compromiso que hago en la segunda parte de ese libro. En fin, acabo siempre hablando de este libro, pero es que para mí es importante. Pero tengo, y tengo preguntas específicas, es que estoy recordando los ejemplos que está dando, porque, aparte de otras cosas, lo he leído hace muy poco, pero volveremos a esto, ¿no? Pero hay algo que has mencionado antes sobre, creo que lo expresaba diciendo, nadie cuestiona ciertas cosas, ¿no? Ciertas libertades que tenemos, ciertas políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto engarza también con otra cosa que a mí me interesaba y creo que la compartimos en el sentido del interés y es esto de, creo que has escrito mucho sobre esto, que es la cuestión de la superioridad moral y en concreto la de la izquierda, ¿no? Y por acotar la cosa, vamos a España, España hoy. Si uno atiende al discurso que todos despliegan, todos los partidos, la superioridad moral siempre parece caer del lado de una izquierda que se presenta en exclusiva como portadora y defensora de valores morales que realmente, valores morales e instituciones, en la forma que lo estabas enumerando antes, que son compartidos, ¿no? Igualdad, libertad, compasión y aquello en lo que toma cuerpo, ¿no? Instituciones sociales, ¿no? ¿Cómo ha llegado a suceder esto? Y una pregunta que sería una segunda parte, ¿por qué otras opciones políticas no contraatacan? Y aquí puedes discrepar todo lo que quieras, es mi visión, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Vamos a ver, primero una distinción muy elemental y es que cualquiera que sea consistente intelectualmente no cree que sus ideas son, cree que sus ideas son mejores porque si no tendría las otras, es decir, yo no puedo sostener que yo defiendo A pero que son mejor las ideas B, ¿no? Eso en algún sentido crees en la superioridad. Si quieres llamarlo moral, eso es inmoral, por supuesto en cualquier tipo de creencia empírica, yo no puedo sostener algo distinto de lo que creo, estoy comprometido en ese sentido. Ahora bien, la superioridad moral se desarrolla en otro plan, es creer que tu trato con las ideas es honesto mientras que el otro, cuando sostiene sus ideas, en realidad le está defendiendo oscuros intereses, está al servicio de no se sabe qué. Si eso, si uno se lo toma consecuentemente, el diálogo es imposible porque si no hay las reglas elementales de a veces utilizar, quizás, lanzamente una especie de caridad, de principio de caridad si yo cuando te pregunto a la hora, tú dices, no, no, es que está diciendo que en Barcelona llueve, la conversación es inteligible, si dudas de que yo tengo un trato honesto con lo que estoy afirmando. Por supuesto que cualquier debate genuinamente democrático, en el sentido, no es simplemente político sino más genuinamente político, asume que el interlocutor comparte contigo cierto objetivo y cierto paisaje moral compartido, lo que tú mismo decías es decir, cosa que no sucede, dicho sea, siente paréntesis, como esto va a salir muchas veces, pero no está mal de titular de pronto con los nacionalistas a los nacionalistas el argumento del interés general le trae sin cuidado lo han dicho explícitamente, entonces por eso no se entiende como el gobierno de España considera sus fundamentales aliados para el gobierno de España aquellos que tienen como objetivo destruir España, ninguna de las partes de estas frases hay modo de refutarla, está explícitamente sostenido por esta gente entonces ese paisaje moral es compartido, entonces, ¿por qué se produce en el caso? y simultáneamente, date cuenta de otro dato, que no has, creo que estaba impliquiendo lo que decías, es que el trato, al menos en el caso de Sánchez la indecencia moral es absoluta, es decir, en el caso Cifuentes estamos hablando, que habría que acuñarlo, que nos acuñó la foto de las adores pues Cifuentes, unas cuantas cremas la raíz de delitos, bueno, en Cataluña vivimos fuera de la ley es decir, señores que se saltan las sentencias, que están imputados que están ya juzgados, siguen aferrados al gobierno, en el poder el que vuelve, sale de la cárcel, lo vuelven a emplear a su mujer la retribuyen, y simultáneamente a un perseguido por la justicia lo entrevista en la televisión pública, en máxima audiencia esto es un cortijo de un atajo de delincuentes en donde, sencillamente, y eso es España es decir, a veces dieron, eso es, no, no, esto pasa en España si pasa aquí, por tanto nos afecta a todos los ciudadanos españoles entonces, eso, todo hemos dicho, y sin embargo la izquierda es complaciente con ese como es complaciente con el escenario el laboratorio moral más obsceno de toda Europa que es el País Vasco, el presente una estela de lo sucedido, y la izquierda ahí está con ello, ¿cómo se puede? o sea, yo, en uno de los últimos artículos en el mundo decía que el concepto de reproche moral asume, en el fondo, un acto de confianza al demás, ¿no? si alguien te engaña, te miente, o traiciona tu confianza a tus expectativas, si te quejas es porque crees que estás, está tocando una fibra que en algún sentido le resulta inteligible pero si yo te hablo en arameo y en arameo no lo entiendes yo creo que, sencillamente, con el gobierno de Sánchez hay que abandonar cualquier aspiración a los editoriales clásicos, ¿no? esta especie de rabinos que ustedes se portan mal oiga, ya, si es que les da lo mismo que se ampara el mecanismo que conocemos de la democracia ahora mismo se le están hablando del indulto a unos tipos un indulto que, además, no es un indulto personalizado es un indulto a todos por tanto, un indulto a una causa es decir, es un indulto a quienes intentaron saltarse la ley porque trataron de saltarse la ley y como, además, ni siquiera dicen que lo van a repetir por tanto, se está diciendo en plata y pragmáticamente que estuvo bien lo que hicieron y que su causa es justa y no eso es lo que se estaría considerando con los indultos pero trae sin cuidado porque las elecciones más inmediatas se van a producir cuando se produzcan sabemos que los votantes tienen memoria de pez que eso no se va a repetir vuelvo a lo que estaba planteando yo creo que la desgracia de la izquierda es que su, digamoslo así saldo moral histórico noble o sea, el heroísmo de la izquierda durante mucho tiempo es importante ahora aparecerán los anticomunistas de oficio sacando los cadáveres y los 100 millones y tal y cual en fin, son tonterías desinformadas o falsas en el detalle pero eso esa especie de superioridad de la gente bueno, pues de la gente de la transición ahora estaba leyendo las memorias de Marcos Ana el poeta ese que estuvo en la cárcel y que hizo un alegato por la reconciliación nacional conmovedor como tanta gente porque eso sí se batieron el cobre que estamos en el proyecto del 78 es el proyecto del Partido Comunista de cincuenta y tantos proyecto de la reconciliación nacional no hay que olvidarlo ese paisaje moral por esa estela española pero también se produce en otros sitios hay una especie de sobreañadida superioridad moral que tiene que ver con la descalificación moral del contrario no es otra cosa no creen que quienes tienen las ideas contrarias las defiendan más que por otras cosas que por oscuros intereses eso ha deteriorado el debate político y lo hace estrictamente imposible las razones en España hay unas razones pues que la derecha ha estado vinculada históricamente con la dictadura y con intereses mezquinos eso ha sucedido y eso pero bueno eso no te proporciona ninguna especie de legitimidad moral esencial es como cuando se dice pues que el rey nos prestó muchos servicios y que si ha cometido un delito hoy pues el delito está ahí lo otro es el argumento de Puyol como le ha prestado tantos servicios a Cataluña pues entonces esa especie de pasar y bueno y desde luego que en esa estela se utilice el caso de Podemos es asombroso porque el inventario de barbaridades que han dicho y están grabadas en vídeo son presentes y sin embargo se sigue reciendo pero como tú sabes no es solo un fenómeno español esa especie de superioridad moral lo que sí es verdad y tú lo estabas al final y valdría la pena que tú también reflexionas sobre el asunto al final se produce una reacción de decir no estamos hasta los huevos ya no tenemos que dar explicaciones de nada y eso puede tener bien sus peligros no porque tengan que dar explicaciones porque no haya debate de ideas porque entonces en el otro caso también se produce un desprecio a la falta de argumentos de la izquierda entonces ya hay una especie lo de Trump es decir ya me traes sin cuidado me habéis ofendido tanto si quieres decirlo así en la versión más decorosa que estoy dispuesto a romper el tablero y apartirme la cara sin entrar en discusiones y eso yo creo que también se puede producir y es inquietante porque entonces ya no hay nadie que juegue con la decencia y de hecho se produce que entrar en si te he entendido bien lo que estás diciendo entras en una especie de espiral o de como se llama en inglés esto que dicen sleeper slope te tiras por el tobogán y ya no la cosa ya no se puede detener todo este léxico de la derechita cobarde referido al casado es muy llamativo porque al fin y al cabo compartimiento paisaje moral yo sé lo que quieren decir entiendo lo que quieren decir entiendo lo que quieren decir porque lo que se ve es que esa derecha o sea a mí bueno voy a hacer una pequeña apología de Cayetana porque o sea se puede ser profundamente racionalista se puede ser de derechas Cayetana consiguió algo maravilloso y es que no siendo ambigua porque la estrategia de la política es no molestar nada no decir nada para que a todo el mundo le parezca bien porque sin salida siempre lo hemos tenido meterse con Vox y gente que votaba Vox iba a votar a Cayetana es un fenómeno político singular porque nadie porque tú lo que quieres decir es un perfe y en cambio el mecanismo de la racionalidad el cual yo creo que funciona mal en los discursos políticos en Cataluña se diga lo que se diga aquí rompió rompió muchas cosas como sucedió en la región de Ciudadanos yo conozco gente gente que había votado en iniciativa las últimas veces y que escuchaba Cayetana y se hicieron las preguntas inaugurales lo que pasa que eso hay que hacerlo claro y tal digo que es eso no es derechita cobarde y ni tampoco ultramontana que ese es un espacio que yo creo que la derecha puede tener porque tiene un terreno muy fácil son tantas las tonterías que se dicen en el género en la especie de la cultura de la castración esta en donde es imposible que no se puede criticar que todos los sentimentalismos todo esto bueno lo que yo he criticado en el libro de la deriva reaccionada de la izquierda hoy una derecha racional podría perfectamente diría pero ustedes que me están diciendo y hay una intelectualmente la derecha tiene herramientas porque hay una tradición algunas libertarianas que también tienen sus variantes de izquierda un pensamiento más o menos académico que por supuesto Dios le trae sin cuidado apela a una autonomía de las gentes a la hora de decidir sus mitas hay un espacio articulado y cuando la derecha te parece prácticamente pues curas de pueblo de los de antes la cohesión la idea de que el color rosa es un peligro que es lo que dice ahora nuestra ministra de igualdad todo esto eso para cualquiera que tenga para un chiquillo de tres años desmonta esa argumentación y entonces en cambio una parte de lo que es de la derecha que la otra llama derecha cobarde pues compra de pronto discursos supuestamente feministas supuestamente la cosa esta del LGTB de ustedes o han pensado seriamente lo que está diciendo no tienen por qué dejar que la izquierda lo que se llama izquierda que a mí me parece que se llama izquierda lo otro pero ahora no vamos a entrar en escuelásticas del terreno sino le está pisando el terreno claro lo que sucede es que en otro lado pues la reacción es pues tirar de la vida sagrada y conceptos así inasibles para cualquier persona nacionalista pero sí yo creo que ese es un problema que tiene de nuestro espacio político el ejemplo de Cayetana está perfectamente atraído yo creo porque al mismo tiempo yo no había reflexionado suficiente tú oyes derechita cobarde continuamente por utilizar la expresión que estabas que estabas empleando pero si te vas al análisis de las palabras que es casi algo que se quedaría no en escolástica pero sí en el salón de casa porque luego esto en el terreno político del día a día casi no tiene este tipo de disyuntivas no tiene no tiene como ese tirón pero qué idea subyace a a la expresión qué idea de valentía subyace a derechita cobarde parece que es la valentía de pegar el puñetazo en la mesa pero a mí me parece casi más valiente una persona y me estoy refiriendo a Cayetana por si con tu ejemplo que llega y dice las cosas claras sin circunloquio sino como son a mí eso me parece mucho más contundente pero contundente en la idea del argumento sólido que estábamos hablando contrapuesto a esto de soy muy soy el representante supuesto todo esto entre comillas de una derecha contundente o que no se corta o que no es cobarde pero con qué argumentos con el zapatazo a mí eso no me parece valiente no sé si sí sí no no es que lo que sucede es que cuando cuando está mandando derechita cobarde eso a Cayetana no se lo podían decir porque ella entraba al toro no rehuía el envite no quedaba preso digámoslo con las palabras gruesas con la ontología de la supuesta izquierda reaccionaria entonces ella no quedaba presa sino que entraba a desmenuzarla en cambio en el otro caso es porque dice el puñetazo y el exabrupto frente a eso entonces Cayetana claro si a mí quien me dice pues a mí Feijó me parece un tío innan además todos adquieren el mismo tono de voz al final a mí me recuerda a Urcullo todos los presidentes yo creo que se acaban pontificando y acaban todos pareciéndose igual hay una especie de convergencia en algo que tiene casi de obispo en esa manera de hablar pero eso es es el no decir nada solo que como los periodistas cuando llegan a un tipo que ha tenido éxito en un poder local no entra en serio pues los tíos hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada Cayetana la unidad de información por una entrevista era alta y decía cosas precisas y no utilizando conceptos vaporosos ni tradicionalistas y le daba o sea ella podía haber utilizado el derechito cobarde para referirse a Vox ¿no? porque a Vox se metió con ellos de un modo rotundo o sea yo tengo diferencias con Cayetana respecto a cosas bueno yo creo que ya tampoco lo tiene muy claro porque seguramente creo que tampoco le importan mucho respecto a las cuestiones económicas e igualitarias la tradición que a mi parte pero lo demás creo que es precisamente lo que la izquierda ha conseguido la izquierda hasta cierto momento hasta hace 20 años consiguió que todos compartiéramos es lo que yo tengo en común con Cayetana el espacio del debate político y que creo que es el espacio de la racionalidad ¿no? no la veo ahí pues cuando ella habla de feminismo suscribo prácticamente lo que dice ¿no? y cuando habla de la guerra cultural también ¿no? pero la guerra cultural no se trata de sacar a don Pelayo ni al papa ¿no? o al papa o a cualquier papa ¿no? que es una fundamentación doctrinaria de las ideas ¿no? entonces si no sacar del debate de ideas ¿qué es lo que hizo? decir a ver dígame lo que hizo y en cambio pues yo creo que la propia derechita cobarde es la del PP en ese caso se asustó ante alguien que rompía con con claridad ¿no? pero bueno eso es un problema de la derecha hemos sacado ya un montón de cosas que tienen que ver con preguntas que tengo por ejemplo en sobrevivir al naufragio creo que mencionas a un autor que creo nos gusta mucho a ambos que es Brian Berry ¿no? que escribió Cultural Inequality yo no sé si este ahora no sé si este libro está traducido en castellano no está bueno es una llamada que lo traduzcan pues ya ya les vale ¿no? porque este libro ya tiene años ¿no? pero bueno y sobre todo el peso mira eso te da pistas te da pistas sería muy interesante seguir lo que sucedió con la llegada de Podemos y su presencia en el mundo editorial de autores a los que describían como nuevos filósofos algunos eran más viejos que yo que de pronto el mundo editorial que estaba necesitado de una especie de izquierda se entregó en editoriales con un sello consagrado en búsqueda reverencial existía el libro de Brian Berry y nadie se molestó era por ser unos o el libro Making Sense of Mars nadie ha traducido Making Sense of Mars se tradujeron los dos libritos en pequeños de Mars y la antología los dos libritos en siglo XXI pero dices ¿cómo es posible que hay una traducción editorial de proyectos políticos importantes articulados y nadie lo ha hecho y eso viene a la izquierda sí, sí perdón sí, no, no, no pero es que lo pensaba porque antes preparando preparando un poco las preguntas y la entrevista he tenido que ir a buscar a ver si estaba traducido o no porque quedó un poco como una butada de eso decirlo todo en inglés pero quiero decir yo lo tengo en inglés pero pensé este libro tiene que estar traducido a ver cómo lo han traducido exactamente y he visto que no pero bueno en fin bueno pues tú haces referencia allí expresamente a Culture and Quality la cultura y la igualdad en un contexto si creo que acierto como de de indagar en la autoinculpación podríamos ponerlo así y el contexto es el de quizá ciertos autores no sólo Brian Berry quizá han pecado de ¿cómo decir? ¿no? o bien han considerado que no han ayudado suficientemente a no parar los pies a la contaminación de la izquierda por parte del multiculturalismo lo que yo llamo también tribalismo por englobar un poco todas estas cosas ¿no? entonces la pregunta concreta sería ¿qué responsabilidad crees que tiene la propia izquierda o los propios teóricos de izquierda o ciertos teóricos de izquierda en mirar para otro lado mientras el tribalismo colonizaba sus ideas las ideas de izquierda hasta que fue demasiado tarde y como dices en tu libro el dinosaurio todavía seguía allí cuando abrimos los ojos ¿no? y luego una pregunta ligada ligada con esto ¿no crees que ha desaparecido este tipo de trabajos como cultural inequality de Barry y lo que queda son obras como como si quieres un poco como de lamento ¿no? de lamento pero sin el contraataque teórico con argumentos sólidos de calado como el de como el de este autor ¿no? ahora mismo estaba pensando conocerse el libro de Mark Lila ¿no? el el este si se tradujo creo que se llama El regreso liberal o algo así The once and future liberal ¿no? que es un libro que a mí me gusta mucho y Mark Lila me gusta mucho pero lo comparas con estas obras más teóricas y parece que lo que hay aquí es como una un como un inventario ¿no? de oye es que esto está mal es que debemos devolver la idea de dejarnos de estas historias ¿no? que son literalmente ajenas a la izquierda ¿no? y aunque solo sea por una cuestión de recuperar el poder porque básicamente la idea de Mark Lila en el libro es oiga para hacer algo usted tiene que tener el poder y a ver cómo se las compone para presentar una cosa atractiva a unos votantes que los está perdiendo ¿no? entonces por esas serían las dos preguntas ¿no? ¿cuál es la responsabilidad izquierda? y si existen todavía este tipo de trabajos teóricos de calado ¿no? o sea el libro de Brian Burry si recuerdas en el arranque que es la parte que a mí me interesa destacar no sé dónde lo hace porque lo cita en varias ocasiones pero lo llamativo del libro de Brian Burry es que empieza diciendo yo estaba haciendo ciencia normal investigando en mi campo y me despreocupé de toda esta basura que aparecía por ahí la del multiculturalismo podríamos decir del 80% de los estudios de género actualmente y entonces de pronto cierto día descubrí que a mi lado se habían ocupado todas las posiciones académicas eso no voy a decir pero es algo muy parecido es lo que ha sucedido hay gente que se dedica a hacer de su lucha por un mecanismo endogámico ¿qué tiene que ver la lucha feminista de las mujeres reales de la calle con el feminismo de la cuarta generación? esos son rollos que ha generado endogámicamente la academia ¿por qué? porque sucede porque si tú generas una facultad de astrología al cabo de 10 años habrá gente haciendo astrología claro lo que no le puedes pedir razonablemente a un físico es que dedique la mitad de su vida a destrozar teorías que cree que yo quiero aportar lo mío yo por ejemplo a mí la desgracia que me ha caído es el nacionalismo en muchos sentidos en primera persona el otro día en mi muro de febrero dice no vejero usted lo que tiene que dedicarse es a seguir a criticar el nacionalismo porque me metía con Dios o algo así y bueno esto es una especie de responsabilidad cívica pero intelectualmente está chupado esto no es nada es basura pero es que esto está jodiendo la vida a mucha gente claro yo lo que quisiera como una broma que hemos hecho con lo que nosotros podríamos haber sido si en vez de te tienes que dedicar claro lo enojoso de las facultades de ciencias sociales es que el discurso normal de la ciencia en positivo o de la investigación en positivo o de avanzar en la planificación de conceptos si tienes que te tienes que preocupar además de combatir tonterías es que los físicos pues no tienen que dedicarse a discutir con los homeópatas porque los homeópatas están ahí en sus propios circuitos por una propia institucionalización de la academia por mecanismos generacionales un poco a la Ortega de que ha llegado una cohorte de gente que estaba ahí y están apuntalando biografías que es fundamentalmente lo que hacemos todos y algunos conseguimos despegarnos de nuestro yo juvenil que estaba ahí porque quería ligar a lo mejor pero que ahora ya pues se ha despegado y ha mirado críticamente el yo que fue pues por lo que fuera pero se ha dado una presencia institucional una presencia académica luego hay mecanismos parciales que es el trato con los periodistas en el caso de los intelectuales con los periodistas y los académicos es un mercado de información asimétrica es decir el periodista nunca sabe lo que compra cuando compra el experto porque si no sería el experto eso le pasa igual al político entonces de pronto se quedan anonadados porque incluso los más intencionados este señor es un crack y bueno pero usted ha leído ha valorado ha examinado porque algunas cosas se pueden examinar sin una formación técnica especial pues no y entonces eso ha producido que de pronto lo que le pasa va a en barrio un día despertó como repitiendo la idea y eso había crecido había crecido porque él se había preocupado de la teoría de la justicia y no tenía que estar diciendo que todo eso que había por ahí debajo que es lo que él hace ¿no? ¿y por qué no se traduce ahora que nos volvíamos antes? porque seguramente los que manejan buena parte del mundo cultural son aquellos que han estado con porque aquí le han traducido y es el más racional de todos los que han defendido el multiculturalismo le han traducido hasta los opúsculos ¿no? ¿y por qué? porque o a Charles Tyler que pega unos ladrillos de 500.000 páginas eso se ha ido traduciendo todo en cambio las pocas cosas críticas que ha habido en el nivel académico de Brian Barry que no es el mismo Lila que es más de batalla política más inmediata ¿no? pues eso ha sido completamente ignorado y por otra parte es verdad pues seguramente pues un tío como Cohen para decirlo como uno de mis grandes maestros intelectuales pues la gente está en su mundo de Oxford discutiendo el quinto concepto de justicia de John Rawls muy de detalle de discusión y de pronto pues tampoco se van a meter en batallas que es que en realidad lo puede hacer un becario tampoco requiere mucho esfuerzo desmontar eso pero sí que es verdad que lo terrible hoy en las facultades de ciencias sociales es que tienes que hacer ciencia positiva y luego desmontar y es muy enojoso tener que leer basura porque como siempre como la conversación siempre se da a la altura más tonto cuando uno lee estas cosas pues acaba trastornado entonces yo ya me tendré que ir a psicólogo después de chupar literatura nacionalista porque esto se acaba pegando pero más aparte es verdad que es enojoso otra idea que está muy presente en toda tu obra y de forma muy explícita y además acabas de mencionarlo hace unos minutos es la cuestión de la ignorancia de los ciudadanos esto siempre siempre aparece en tus pero me voy a quitar los arseí que hace calor con tu permiso estupendo no sé si saldrán dos grabaciones no te preocupes entonces bueno respecto a la ignorancia de los ciudadanos ignorancia de los ciudadanos si me aprendes a añadir en tanto que votantes entonces aquí lo que me interesa es la paradoja que supone que tengamos el poder como ciudadanos como votantes para escoger a nuestros gobernantes y legisladores sin tener ni pajo la idea de cómo funciona aquello sobre lo que van a decidir y sobre lo que van a legislar como sabes yo me he dedicado también a estudiar estas cosas entonces a mí me da la impresión y corrígeme si no es cierta que eres pesimista respecto a la posibilidad de que este tipo de cosas cambie en un corto plazo quizá en un plazo más largo y sin embargo al mismo tiempo tú has estudiado muchos y muy diversos instrumentos de decisión democrática y aquí me refiero a aquellos que podrían complementar o sustituir al voto tal como está organizado en las democracias liberales me refiero a cosas como el sorteo como diversas formas de democracia deliberativa estoy pensando aquí en emulaciones de James Fisking por ejemplo y experimentos asambleas ciudadanas los mini públicos creo que se llaman en castellano como se traducían jurados instrumentos de democracia directa tipo tipo suiza ¿hay algo de todo esto que está vinculado a lo de la muy claramente en mi opinión a lo de la introducción de la argumentación sólida en la política ¿hay algo de todo esto o alguna otra institución social que pudiera introducirse que te haga ser algo más optimista respecto a la capacitación de los ciudadanos y a la calidad de decisiones políticas? a veces tenemos una visión un poco romántica de las instituciones como si hay muy pocas instituciones que se han resultado en diseño de ingeniería digo romántica en el sentido de que estén realmente planificadas pues hay cosas que sí por ejemplo el sistema de trasplantes es un premio Nobel que diseña unos modelos entonces tenemos un sistema de coordinación que diseña óptimamente una institución y esa institución primero está en una pizarra y luego se traduce en la práctica en cambio las instituciones políticas son el viento sucio de la historia simplemente acabamos recalando en un sistema de elecciones y no en otro sistema que podía ser a través pues el del sorteo por circunstancias históricas lucha de clase el viento sucio de la historia que está ahí que está tomando y luego lo que sucede que retrospectivamente nos da que esto es la eterna presencia de Dios o el buscar sentido que antes decíamos por recrear aquello que ha sucedido como si fuera resultado de una genuina obra de ingeniería y encontramos unas virtudes que no estaban ni siquiera en aquellos que lo planificaron si es que a alguien se le iba a ocurrir que eso que haya dos cámaras que hay un sistema es lo que se ha producido pues un sistema de parcheo porque a lo mejor no podían ir a votar a otra porque hay pues los mismos senadores en todos sitios por circunstancias que no tenían a lo mejor con la falta de información de los descensos electorales entonces pues vamos no tenía bueno pues acabamos y eso cierto día se consolida y de pronto empezamos a encontrarles ventajas retrospectivas yo creo que los con el caso de la democracia representativa la democracia representativa la teoría el modelo de democracia que nosotros más o menos tenemos la versión idealizada es lo de los padres fundadores tenemos que dirigir una genuina de aristocracia moral los sabios realmente comprometidos con el interés general los virtuosos y hemos diseñado la institución seguiría eso lo que en la versión está recreada de los federalistas que bueno que votantes ignorantes y que además no tienen interés por público por el propio diseño de la institución van a ser capaces de detectar los mejores de entre ellos ese es el cuadro teórico de todo esto y entonces en el parlamento si van a estar los más sabios y los más honestos comprometidos con el interés general van a tomar las mejores decisiones eso se ampara en el mejor de los casos una metáfora del mercado que en algunos casos funciona en donde cada uno procura por su interés sin embargo se produce un buen respeto pero no funciona por supuesto en el mercado realmente de un modo exhaustivo y desde luego la democracia no funciona pero hay una resistencia de diversa naturaleza alguna de ellas de pura obstinación intelectual para introducir sistemas como el del sorteo el sorteo capturaría o sea ningún parlamentario tiene ni idea de nada ahora estoy viendo una serie que hacen en filming de Parling contando una comedia del Parlamento Europeo pues un parlamentario europeo no tiene ni repajorera idea lo mismo que sucedió con aquella serie británica si señor presidente o si ministro o algo así que era una situación clara donde el burócrata decidía porque el otro estaba no tenía ni idea por qué va a tener un parlamentario ¿a qué me va a decir a mí que el astra bueno pobre el astra cualquiera del parlamentario tiene más información pues que mi vecino de abajo ninguna incluso un profesor de derecho constitucional no sabe derecho administrativo entonces la presunción de una especie de excelencia eso no es entonces y en cambio encanalla mucho la política genera que los ricos y los poderosos tengan más poder de estar en la política porque entrar en la política cuesta dinero la oferta política está limitada tiene mis costes de entrada y en cambio un sistema en una parte del parlamento fuera digo yo sistemas de aleatorios y está estudiado que no enloquezca la gente cuando escuchan estas cosas no hay estudios que cuestan que se pueden conseguir resultados interesantes porque si no lo que se nos va a producir es el descrédito de las democracias cosa que está sucediendo y eso nos llevaría a otra cosa todavía más fuerte y más más radical en los últimos tiempos en este afán mío quizás un poco trastornado de no escamotearme las tensiones intelectuales de pronto hemos visto lo que ha pasado con las vacunas o con la gestión de la epidemia de pronto las democracias lo van a resolver y tal pues hay cosas que a lo mejor la dictadura la resuelve mejor y lo siento porque a mí me gustaría comer chocolate y estar delgado o amar y no depender pero hay cosas que pues a lo mejor la dictadura y no digo China lo ha hecho lo bruto los otros lo han hecho otros países de Oriente lo han hecho mejor o igual pero con intervención pública y con un control de población con sistemas o los huracanes pues los cubanos y con los cubanos estamos haciendo bastante bien con la epidemia y bueno pues no nos gusta pero no queramos creer que la democracia nos va a solventar todo porque hay retos que son de tal naturaleza si viene un huracán pues tú a la gente si la tienes disciplinada y ordenada y obedece coordinadamente pues no hay modo de resolver un ataque militar democráticamente eso tiene que estar a ordeno y mando entonces el problema que vamos a tener es que cuando los retos cada vez sean más complejos nos enfrentamos a retos limitatorios importantes la democracia va a ser una coquetería va a ser una especie de que en parte ya lo hemos experimentado ¿por qué tenemos los bancos centrales? pues porque había decisiones que mejor que quitárselas al gobierno y entonces buscamos por la mano de atrás que determinados objetivos de política económica no estén sometidos al arbitro de un poder elegido finalmente y entonces el banco central europeo tiene un objetivo de estabilidad porque si no el político de turno cuando llegan las elecciones la democracia es miope solo le interesa la supervivencia de la generación inmediata de los políticos los demás están sin cuidado por eso nuestra deuda no hay nada más antigualitario que dejar la deuda para las generaciones futuras y aquí la tenemos y la estamos teniendo que hacer entonces bueno reconocer los fallos de la democracia y algunos de esos están ahí pues sería muy saludable entonces ahora la solución la otra la solución retórica es la de mi estudiante de sociología pues que aumente la educación o sea la idea de crear buenos ciudadanos eso es una ingenuidad o sea por supuesto que es deseable que la gente estuviera abriendo la clave las 24 horas la vida es complicada tiene costes de oportunidad y entonces tenemos que gestionar con estos mindres humanos un objetivo que es resolver problemas colectivos y respetando ciertas constricciones morales que nos parecen importantes las libertades la idea de autogobierno porque las ciudades tienen derecho a suicidarse eso hay que admitirlo y esa es la tensión entre esos problemas no es camotear los problemas que es lo que hace la democracia cuando pasó el debate Solves no se recordarás el debate de Solves con Pizarro quien el tipo que mencionara la crisis iba a salir penalizado porque los ciudadanos si algo nos promete que no va a haber problemas nos tapamos los ojos entonces adelante con la música claro entonces el demagogo tiene las de ganar en esas reglas de juego y es el problema que hemos recreado excesivamente la democracia en el sentido de encontrar que instituciones que fueron circunstancias de un atal histórico que hemos ido mejorando y claro entre los tribunales constitucionales cumplen sus funciones pero cuando miras la sociología a los tribunales de la toma de decisión de los tribunales cuidado porque capacidad de influencia psicológica del tío de al lado el orden de votación decir un montón de cosas profundamente inquietantes entonces no son esos purismos racionalistas habría que ver lo sucedido con las leyes de género en el constitucional español para ver que la presión ahí ha llegado pero bueno vuelvo a lo que estaba diciendo si la democracia vamos yo he criticado bastante los problemas de la democracia representativa hoy quizás tengo una visión mejor que la podía tener en su momento porque las preferencias espontáneas de la gente también producen inquietudes pero desde luego no ignoro que mucha parte de los problemas que hacen los ciudadanos los ciudadanos son ignorantes los parlamentarios por lo tanto vamos preguntaré a cualquier parlamentario sobre cualquiera el 80% de las decisiones que toma por lo que le manda el partido y el que se va estirando en el hilo al partido al final decide saber ellos qué y por qué hay nuevas instituciones hay lo que tú dices tú has estudiado mecanismos de representación más directo de voto más directo hay los mecanismos de pequeños grupos de deliberación hay los sistemas de sorteo que seguramente nos ayudarían al menos en instancias limitadas el Consejo General de Poder Judicial que no haya una dependencia de partidos sino que haya una elección previa o posterior en donde bueno a partir de un saco de gente brillante pues escojan ese grupo o entre los ciudadanos que una parte de sus representantes de la Cámara pudiera ser una representación en proporción de la población que además entonces no habría problemas de minorías porque las mujeres de minorías o de segmentos sub-representados las mujeres estarían en exacta proporción y otros en tal eso muchos problemas se resolverían seguramente habría otros no caban en el tal hacer ninguna pero lo que digo lo vuelvo a repetir es que es que hay esta China que lo está haciendo bien con una terrible dictadura ¿no? y con capitalismo pues el 80% de la industria china es privada ¿no? o sea no es eso es un dobleado y claro cuando la gente empieza a ver que los problemas son reales si esto se prolongara mucho tiempo esto esperemos que no del virus aquí firmábamos nos hacíamos chinos todos o si se prolonga la epidemia una cosa en la que también has mencionado y que me interesa mucho es la cuestión de trabajar con lo que hay y no con lo que te gustaría que hubiera ¿no? tanto en las circunstancias institucionales como en las personas ¿no? los individuos ¿no? y al mismo tiempo tenemos que hablar un poco de nacionalismo sabes que a mí me gusta tan poco como a ti y para mí es lo mismo es una cuestión casi de comportamiento cívico si quieres o algo así ¿no? pero como cosa intelectual me interesa muy poco y estoy en otro lado ¿no? pero vamos a hablar un poquito de esto estaba pensando en algo en que si cualquier encuesta casi que uno mire en cualquier lugar si quieres por acotar un poco desde la posguerra hasta ahora ¿no? pero literalmente en cualquier lugar no solo en España o no solo en un nivel determinado de subnacional o nacional lo que sea siempre arroja los mismos resultados solo una minoría de aquellos que responden se consideran a sí mismos postnacionales por ejemplo aquellos que si vas al eurobarómetro te dicen que usted se siente más nacional que europeo igual de europeo que no sé qué o solo europeo bueno esa respuesta solo europeo siempre es minoritaria siempre en cualquier lugar ¿no? entonces esto evidentemente no da la razón en absoluto a aquel que lo fía todo o ve todo con el prisma del nacionalismo y sin embargo no complica lograr una convivencia donde lo étnico no fuera relevante y voy por el tema de trabajamos con lo que hay con las personas que hay hay suficientes experimentos para demostrar que somos en el programa en el biológico somos racistas eso porque cumple un valor de supervivencia ¿no? y sencillamente o sea si se hace el experimento tú asocias palabras negativas en un lote de palabras y te ponen palabras negativas y palabras positivas que se van mezclando rasgos raciales y a los de tu grupo los empaquetas más rápidamente en el sentido de virtudes de los blancos que en otro caso si te piden cruzar palabras con virtudes de los negros te das las más hay montones de experimentos que muestran y hay razones evolutivas si tú en un escenario pues hace 150.000 años en la sabana te venía alguien pues tenía razones para desconfiar y entonces tenía una actitud cautelosa pero es que también somos golosos y nos gustan dulces eso está en el programa ¿no? ¿por qué? porque en sociedades con escasos alimentos pues el tipo que comía lo dulce tenía un alto contenido energético y sobrevía y aquel que se comía la lechuguita pues no sobrevivía y la palmaba entonces lo que pasa es que esas inercias forman parte de nuestro programa y están ¿no? ese es el material humano los miembros humanos pues es un yo plural de sombra única ¿no? hay cosas buenas hay otras malas en el sentido que lo ponderamos después pero afortunadamente hemos conseguido a través del lenguaje que nos permite escampar al paisaje de nuestro mundo de experiencias yo soy capaz de percibir entre el infrarrojo y el ultravioleta no soy capaz de percibir en ese ámbito pero fuera de eso conozco sé y desarrollo la capacidad impresionante que me proporciona el lenguaje es anticipar resultados yo sé lo que haría lo que sucedería si saltara desde mi terrado y tengo una anticipación intelectual porque puedo una capacidad de extracción eso es un enorme potencial que nos ha permitido concebir sociedades mejores derechos humanos contravenir nuestras disposiciones y eso es algo que está diseñar pues es utopías y concebir lo que si yo estuviera con menganita pues lo feliz que sería todo ese mundo generar novelas todo ese mundo forma parte de unas potencialidades que está ahí y eso a veces a la bestia pues a veces juega a favor de eso y otras veces no y en el programa somos bastante frikis hay bastantes componentes pues de celos y muchas cosas de estas entonces claro ¿qué sucede con esos materiales humanos? esos materiales humanos lo que tenemos que hacer es encauzarlos de mejor modo posible no reeducarlos por supuesto aquí habría discusiones que los poshumanistas dirían hasta qué punto está justificado pues del mismo modo que eliminamos una tara de la miopía con una lentilla pues una lo que juzgásemos una tara pues social pues manipular y hasta hace poco todo el mundo decía bueno la oxitoxina no sé si recuerdas esta especie de sustancia que nos volvía todos hippies y follábamos y éramos muy comunistas y tal ahora ya parece que los resultados no eran tan buenos pero pues estaría justificado introducirlo en el agua corriente y que todos nos volviéramos mejores bueno son debates quizás de mucha hondura pero sí que es verdad que lo que no se puede uno de los aspectos más siniestros de la sociedad del proyecto que se llama proyecto comunista y nos tenemos ya que resignar a reconocer en la realidad como lo que se llama un hombre comunista es generar un hombre nuevo puesto que porque no sé si lo vamos a comentar pero el fascismo era un proyecto intrínsecamente perverso en las palabras de Hitler en mi lucha había exterminar gente y exterminar judíos no encontrarás nada parecido ni en Marx ni hasta diría en ley pasa que eso no quiere decir que no acabe siendo objetivamente más cruel porque la realización del proyecto puede resultar imposible y entonces puedes tener unas externalidades unas maneras institucionales perversas el proyecto del hombre nuevo que se diseñó en muchas ocasiones en el caso de barista en menor escala pero en el caso de Camboya y de vieja en Camboya fundamentalmente ahí fue una barbaridad ¿por qué? porque había que hacer gente buena a pagos y naturalmente eso no funciona entonces lo que tenemos claro lo que tenemos es con el material humano que tenemos y el que hay que una parte es componente biológica pero también nos hemos contenido si nos dicen a los varones cómo han cambiado nuestras pautas sexuales en 30 años y eso estaba en el programa el sentido de la propiedad sobre la pareja los celos paranoicos todo eso estaba ahí ¿no? es una extravagancia y sin embargo hemos asumido civilizatoriamente pues que esas chicas tan estupendas bueno las mujeres pues por supuesto obviamente tenemos derechos que nosotros ¿no? obviamente eso es casi tontería decirlo pero eso eso ha supuesto luchar contra el programa es decir que no hay la posibilidad de modificar comportamientos mediante una modesta educación pero en qué condiciones y bajo qué y bajo qué cautelas ¿no? porque luego claro ahora sí que estamos expuestos precisamente en ese terreno a experiencias de Pol Pot ¿no? es decir de tiranía es decir no pues no esto se puede porque la gente alcanza intelectualmente a escapar a sus constricciones ¿no? a esas disposiciones yo creo que eso es el bueno yo eso lo hice en un libro ya hace muchos años de la libertad inhóspita que llevaba por su título la naturaleza humana y la democracia ¿no? pues claro que había un repaso de literatura de la biología y de la etología relativamente importante en ese momento y frecuente creo en la ciencia política la ciencia política Jesús Bendito donde se exploraba qué sabemos de la gente y qué podemos esperar porque también es verdad que en las visiones más optimistas del mercado hay una visión de la naturaleza humana hiper racionalista y hiper egoísta que no es verdadera ¿no? que eso a veces los majaderos hayekianos se lo olvidan pero bueno eso es otra cantada cuando estás comentando ahora la comparación o te referías a esa comparación que suelo hacer se lo he hecho varias veces en nuestra conversación entre la perversidad cómo medimos la perversidad en nazismo comparada con la del comunismo ¿no? y tú sueles citar yo creo que lo has hecho más de una vez a Skolakowski ¿no? el que comparaba un grande y claro es que ahí la comparación cuando fíjate que estamos hablando de dos cosas distintas ¿no? porque parece que hay una moda de sacar libros sobre el comunismo ¿no? y conocidos nuestros y gente conocida también parece que les ha dado por el último año sacar este tipo de libros ¿no? entonces las comparaciones que se suelen hacer son siempre contar el número de muertos ¿no? claro esto ya se inició hace tiempo ¿no? no había una cosa que se llama el libro negro ¿no? del comunismo y tal pero claro cuando tú mencionas a Skolakowski ahí estás hablando de una cosa distinta ¿no? estás hablando no hay ninguna contabilidad hay una digamos una comparación entre fines y medios etcétera ya es otra naturaleza ¿no? y sin embargo lo que te tengo que decir aquí es que siempre que veo tus menciones a Skolakowski yo me acuerdo de otro polaco que en este caso es Czeslak Milos ¿no? del de la mente cautiva ¿no? entonces tú estás leyendo esto que el hombre era un poeta y escribía como tal aunque escribía ensayo ¿no? pero tú lees la mente cautiva por ejemplo el que ahora estoy estoy pensando y ves la tremendísima perversidad de cómo es el proyecto stalinista digamos porque eso es de lo que escribe ¿no? permeaba absolutamente todo es que literalmente es la mente al final la que se intenta atrapar y moldear ¿no? y entonces yo siempre voy de un lado a otro creo como tú creo que la cuestión no es de contar muertos ni contar torturas ni historias sino de esta otra comparación y hay mucho menos debate que hacer ¿no? pero yo creo que hay muy buenos autores y teorías y formas de ver ¿no? en ambos casos pero bueno ahora soy yo el que me estoy yendo bueno voy a volver a poner los pies esto me interesa muchísimo una de las cosas en el último libro este sobrevivir al naufragio tiene que ver y me interesa por un poco de buscar de ordenarme intelectualmente al menos la vida intelectual que la otra que es un asunto más complicado es cómo los principios se traducen en la práctica y que no se conviertan en mampostería como esto es el socialismo esta es la igualdad lo que sucedió con la anécdota con la que arranca el libro con Zapatero y el republicanismo que es una cosa grotesca y ridícula de un señor que va a una universidad y necesito que me vendan una ideología para mi próximo congreso eso es patético eso es revela inautenticidad ignorancia en fin entonces me ha preocupado entonces es bueno podemos achacar las víctimas claro cuántos han matado las guerras de religión en Europa y eso serán guerras de religión y en proporción si uno entra en esta locura de las contabilidades pues entonces diría bueno en proporción a la población europea entonces se mató a muchísima gente o sea en las guerras se impusieron muchos muertos respecto a la población europea que era muy escasa entonces claro luego las otras contabilidades pero vamos a ver podemos concebir una ideología perfectamente satánica que sea partidaria de exterminar a la especie humana cuyo único axioma fuera este exterminamos pero que son unos inútiles y como no la pueden llevar a la práctica esa ideología seriamente todos estaríamos de acuerdo y la más macabra del mundo esa es la que está en el guión en el caso del más parecido que hemos tenido eso es el nazismo la idea de la raza aria los judíos vamos la idea de exterminio eso está en el guión en el caso del estandismo la película la vida de los otros lo que tú estabas contando creo que se desarrollaba en RDA o en Alemania o en Polonia pero vamos el mundo era eso un mundo de vigilancia de ahora estoy viendo una serie que seguramente has visto de Americans de esta serie una serie de varias temporadas unos tipos que están más o menos cuando Reagan en Estados Unidos y bueno los tíos quizás se les va la mano pero son unos tíos que son asesinos a pesar de ter vidas seguramente eso sucedió como sucedió tampoco nos podemos olvidar que Estados Unidos ha alimentado dictaduras ha alimentado la escuela aquí de las Américas y dictaduras de manual ¿está en el gen del capitalismo en este mínimo? no lo creo no lo creo está la despreocupación si te sale menos rentable y afortunadamente por eso si vamos a ver no me engaño por las vacunas si los tíos de las vacunas dijeran que no les van a detectar y de aquí a 20 años nos sale una protuberancia verde en la frente lo harían no porque esto va de la lógica del mercado es lo que tiene unos efectos a medio plazo pero vamos es que tampoco porque sean malos sino porque ya es lógico entonces por supuesto que yo creo que y ese era el problema la realización del comunismo fracasó y entonces se intentó forzar a la gente en la horma del guión en la versión más idealizada incluso yo creo que la cosa fue mucho más por él más mezquina también en mitad de una guerra civil que no se puede ignorar también se arrancaron con derechos para homosexuales para mujeres que no se habían conseguido en Europa en ese momento en la Rusia soviética del principio eso sucedió estaba en el guión era luego a lo mejor fracasar bueno a lo mejor fracasaron y además entre esas mil días eran más brutales pero lo que creían de principio pero bueno no está escrito que a lo mejor un atajo de ingenuos acaben siendo objetivamente chicos de puta pero son los ingenuos que no tienen un guión pero pues tú lees a Lenin en el Estado y la Revolución y Lenin está partidario de destruir el Estado pero destruirlo cualquier forma de Estado y eso acabaría en cambio no ese guión porque era un texto de oportunidad siendo un Estado el más totalitario de cuantos hemos conocido en el sentido de control de vidas no seguramente el más cruel seguramente el más cruel es Arabia Saudí porque a veces nos olvidamos que para las mujeres hay un montón de países que son infinitamente peor que los que siempre salen en la lista porque son países eso un hombre tiene la tutela de una mujer no puede sacar por ser adulta no la puede matar y esto pasa en países que son aliados pero bueno esa cosa me interesa el vínculo entre y luego y otra cosa es el vínculo deshonesto porque con la guía de teléfonos tú puedes hacer una dictadura totalitaria o sea que a veces las doctrinas se estiran y se recosen a mí lo que me interesaba y eso sería lo honesto la contabilidad de muertos además hay trucos geográficos de cambios de frontera de gente que muere por hambrunas por mala gestión pero mueren por hambrunas no porque les gustara matar a sus ciudadanos las mayores víctimas de Stalin políticamente fueron comunistas el mayor número de muertos políticamente fueron comunistas pero no suena y sin embargo era un gran hijo de puta no se puede decir de otra manera en tus libros tratas y de hecho es el título de uno de los capítulos de tu libro la deriva reaccionaria de la izquierda lo que has llamado la fascinación de la izquierda por el nacionalismo y pese a como sabes no me la cuento pero no podemos hablar era una broma lo de antes no 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 pero me refiero a por 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 qué hemos últimamente discutido o hablado desde de este de este texto tuyo concreto pero entonces la fascinación de la izquierda por el nacionalismo que creo que es muy muy gráfico te confieso que después de leerlo veinte veces y entender lo que lo que lo que lo que dices aún no entiendo la razón de esta fascinación y yo no sé si es un problema mío de ser obtuso o de qué pero pero y el tema sé que el tema es muy complejo pero podrías casi como por acabar con este bloque si quieres entre comillas el nacionalismo podrías explicar o sintetizar si quieres más bien algunos de los motivos por los que la izquierda española está esta es mi mi palabra hipnotizada por el por el nacionalismo casi si quieres como un breve apunte no 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 por el tiempo quieras o sea primero lo que pasa con esto es que uno repentiza y vienen los hilos más cercanos de cosas que requerirían investigación empírica y más que más controlada pero primero uno incluso esto es un muy genuinamente español a todas las locuras de la izquierda presente en el trato a la religión que se ha vuelto a crítica te acusan de islamofobia en las cuestiones de género en desprecio casi a la ciencia de un modo encubierto pero casi y en otras cosas a la globalización en el arranque de la deriva reaccionaria contrapongo el manifiesto comunista como el texto que está violentando la actual izquierda en cada uno de sus puntos pero sí que lo del nacionalismo no encaja tradicionalmente bueno encaja por una razón un componente igual una frontera supone que los individuos que están del otro lado no son tus iguales no participan contigo y no redistribuyes con él la izquierda fue tradicionalmente tradicionalmente internacionalista e institucionalmente fue nacionalista por razones en ocasiones que tenían que ver con los mecanismos de las propias democracias que bueno pues el votante vota en un mercado local y el votante en un mercado local no se va a interesar por los individuos que están al otro lado de la frontera entonces si tú por ejemplo vas a Brasil y eres partidario de una propuesta de reducir la tasa de crecimiento en aras del medio ambiente de todo el planeta pues no vas a comerte un colín electoral entonces si la izquierda eso es un problema y luego pues por porque se superpuso en el caso de la Unión Soviética a otras circunstancias pero no ha habido ha sido clásicamente antinacionalista los proletarios no tienen paz pero por qué se produce en España esa es la normalidad ¿no? hay seguramente necesitamos yo creo que hay explicaciones fragmentarias una de ellas es porque nosotros hemos construido un relato que lo ha impuesto el nacionalismo y se lo ha transmitido al conjunto de la izquierda según el cual España es franco y entonces y además la guerra civil se hizo en España contra los nacionalismos y contra Catalina pero las dos cosas obviamente son mentiras de hecho fueron intentaron pactos ocasionales fueron antirepublicanos los dos nacionalismos más o menos de la república española ¿no? y desde luego eran elnicistas elnicistas fueron los del PNV lo tenían en el tuétaro y los de Esquerra Republicana donde decían que había que echar los obreros meterlos vamos y tenían su núcleo fascista aquí eso está en las entrañas ahí sí que hay una continuidad ideológica lo del norte es étnico-lingüístico y además es una minoría y en el caso de Cataluña pues basta con ver lo del ADN pues ayer mismo que estaban vacunando a la gente los twins de la gente diciendo que como a una española a una persona de apellidos españoles que son precisamente los más frecuentes en Cataluña a una señora que se llama Pérez que Pérez es la apellida más frecuente en Cataluña es más catalán en algún sentido no sé si Félix no sé si has visto hoy creo que era un tuit de hoy mismo en el que alguien decía en el argúmeno hoy sí por fin han vacunado al primer catalán un tipo que había allí con un apellido o sea hoy sí por fin no no esto es como decir que el americano medio es torsentado y no John Smith el americano medio no es un señor que se llama Maragall eso es una anomalía estadística en Cataluña catalán medio un tío se llama José García ese es el catalán más frecuente y era previsible de su ciudad y sin embargo una minoría privilegiada económicamente y esto vuelvo a lo que estamos planteando ha conseguido describir como explotadores los que viven en los barrios más pobres los más marginados y cuya explotación en términos marxistas alguien y eso con la complicidad de una izquierda que lo ha dicho aquí y lo ha hecho en el país barco estamos hablando de las zonas más ricas de España que se han tratado de describir como colonias y excluidas culturalmente ni una cosa ni otra empíricamente ni siquiera en la dictadura a partir de los años 50 tú pues no tienes educación en catalán obviamente pero es que no la tienes tampoco en Francia o en Italia educación pública o sea tampoco la había en países que tienen una diversidad comparable a la nuestra donde se miran de cerca entonces en España se produce eso los dos axiomas de ese relato es por una parte España se ha hecho una guerra contra Cataluña cuando los países en el país vasto en Cataluña fue siendo menor represión franquista donde no hubo fue en Extremadura Andalucía porque aquí tenían aldabas eran los ricos y ahí no se tocaban menos y se aplaudió las orejas las entradas de las tropas de Franco eso está sobradamente documentado pero bueno entonces ese es el primer axioma y el segundo describe digo España como 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 extensiva de la dictadura y luego el antifranquismo de los nacionalistas supuestamente era una lucha contra entonces claro hay una continuidad que la izquierda ha comprado seguramente en eso tiene que ver cosas como que quién quiénes componen las élites políticas y culturales en España en el antifranquismo del partido comunista intelectuales catalanes ¿no? y madrileños ha complejado dicho un poco a lo bruto habría que hacer sociología en pie pero ¿quién? y entonces estos son tíos que acaban todos en convergencia en las primeras elecciones generales las elecciones a los ayuntamientos el 60 o el 70% de los alcaldes franquistas pasaron directamente a convergencia y apenas un 5% pasaron a alianza popular o datos parecidos ahí hay una continuidad y sin embargo algo que es profundamente inteigualitario que es decir quiero levantar una frontera oiga estos extranjeros que no ve que cuando la izquierda se pone estupenda en estas cosas es decir papeles para todos y oiga esto es súper esto esto lo que el nacionalismo es xenofobia superlativa porque no solamente no quieren que los extranjeros entren sino los que ya son nacionales los quieren convertir en extranjeros yo cuando voy a Madrid tengo los mismos derechos que tengo aquí ¿no? no hay nada más comunista que un territorio político de todos de todos sin que ninguna parte sea de ninguno en particular Cataluña no es de los catalanes ¿no? porque todo es de todos y yo tengo esos primeros derechos y ese comunismo del espacio político la izquierda está empeñada en romperlo en decir que hay que mantener quiere decir que cada uno hace sus impuestos como le da la gana pues eso ¿eso qué tiene que ver con la izquierda? y si además se hace en nombre de la identidad es reaccionario sobre añadidamente es decir barreras fronterizas por supuesto que cualquier frontera no tiene una justificación moral última es el resultado de sedimentación histórica de matrimonios reales de batallas de circunstancias geográficas pero eso nos invitaría a minimizar las fronteras cualquier otra es la creación de un reparto solo entre los míos esto es profundamente reaccional y es verdad esa es la anomalía la explicación yo creo que hay que verlo en esa especie de relato antifranquista y antiespañol superponiendo España a Franco diciendo que España es eso y que además lo ha añadido diciendo que la transición en el fondo es el régimen de Franco o la continuación que no hubo ruptura toda esta tontería porque la constitución de 78 es una constitución de izquierdas porque en ese momento intelectualmente la izquierda señoreaba Europa y se podían nacionalizar los medios de producción los derechos o sea cualquier eso es compatible con nuestra constitución porque era el periodo donde la presencia intelectual de la izquierda aquí y en Europa entera era el periodo que llevaría Mitterrand donde los partidos comunistas de izquierda los partidos socialistas estaban por la realización del socialismo pero no de la socialdemocracia y ese guión es compatible con nuestra constitución entonces perfectamente izquierdas que no hay derecho a autodeterminación eso no hay en ningún lado pero es que el derecho a autodeterminación es la posibilidad de sustraerte a las decisiones colectivas que no tiene una justificación normativa ninguna seria y esto nos llevaría quizá un poco a lo que hablamos antes sobre la ignorancia de los ciudadanos o la poca capacitación para decir sobre cuestiones públicas pero a mí me sigue sorprendiendo y llámame quizá no sé que adjetivo pondría aquí pero inocente o lo que quieras porque oyéndote hablar ahí la asimetría si quieres o la inconsistencia las contradicciones son tan flagrantes por usar solo dos cosas que has mencionado esto por ejemplo hoy estaba leyendo alguien no me acuerdo alguien que apareció por ahí en Twitter sé que a ti Twitter te parece el bar de los borrachos y lo es el bar de los borrachos que se pegan de leches y lo es así pero bueno uno rebusca por allí y encuentra algunas cosas de vez en cuando con mucha retranca y con mucho sentido común también alguien decía los mismos que quieren derechos para todos que lleguen y papeles para todos se escandalizan porque la primera persona en vacunarse no tenía los apellidos que ellos querían es que pero y ahí es donde iba lo ligo con esta ¿cómo puede alguien de izquierdas mantener esto? o sea que lo mantenga el nacionalista ¿qué tal? vale pero es que no hay ahí un sustrato teórico no hay nada absolutamente nada en el que la persona de izquierda se pueda agarrar para justificar esa simetría en el razonamiento razonamiento entre comillas ¿no? yo creo que la responsabilidad de esto también hay otro componente que no hay que ignorar lo que es el propio Estado de las Autonomías ha generado unos intereses locales en donde dices bueno si yo tengo unas barreras que son las barreras lingüísticas que impiden que un trabajador andaluz o el resto de España pueda venir aquí salvo a barrer las calles o a trabajar en la construcción porque no va a trabajar en la administración en el sector servicios le van a complicar la vida en la educación y en la sanidad no va a puntuar la mitad de sus méritos y bueno pues los de aquí tienen interés para levantar su propio golpe ¿no? entonces claro cada uno de nosotros yo creo que los países serían muy interesantes todos los españoles hacemos preferencias estaríamos quizás en contra del Estado de la Autonomía es una parte importante y a su vez en favor de nuestra propia Autonomía porque es un modo de protegerte por lo cual en el fondo lo que genera es que los que no tengan lengua o identidad propia establezcan nuevas barreras ¿no? y bueno pues si no me puedo defender para que vengan los demás pues claro un chico de aquí podría competir a cualquier sitio en cambio al revés no pueden venir eso ya es profundamente antigualitario y eso claro está ahí y genera unos incentivos lo que pasa es que la izquierda en esto es muy llamativo lo que ha pasado con lo que llaman el dumping fiscal de Madrid estas reglas de financiación las impusieron los catalanes al conjunto de España y oiga si yo entiendo yo como soy de izquierda y además estoy en favor del impuesto de sucesiones porque creo que es profundamente igualitario y esto lo he escrito y lo he argumentado a largo o sea no es una ocurrencia precisamente porque estoy en contra de la tiranía del origen ¿no? social en este caso pues entonces yo creo que el problema que tiene es que si tú ya permites la competencia fiscal lo que hay acabas desmontando el Estado porque cada uno va a rebajar los impuestos y en realidad lo que sucede con Madrid es que si lo de Madrid lo hiciera todo el mundo y que lo puede hacer el privilegio que pueda el margen que pueda tener Madrid desaparece porque claro si tú te vas allí porque tienes porque tienes la posibilidad de que te salgan menos más bajo los impuestos de sucesiones y tú lo bajas en otro sitio pues el que estaba ahí ya no se va a ir con lo cual todos perderemos al final nadie podrá hacer el impuesto de sucesiones precisamente por eso buena parte del federalismo es más de derechas desde el punto de vista de la imposibilidad de establecer mecanismo de redistribución si tú pudieras establecer una legislación laboral en cada comunidad autónoma o ecológico ambiental pues cada cada comunidad autónoma diría bueno pues yo pongo aquí unas leyes frikis que no quick protejan el medio ambiente y ya vendrán empresas porque lo otro se genera es una externalidad que pagan todos precisamente por eso para eso hemos inventado el estado para prevenirnos contra el peor de nosotros mismos contra esa especie de debilidad de competencia pero de que se están quejando tíos que además te están diciendo después que quieren una república confederal confederal quiere decir que cada uno hace bastante más que los impuestos pero bueno a esta gente le trae sin cuidado la consistencia es todo pura palabrería mampostería para ir rellenando huecos intelectuales y mala fe ¿no? claro pero donde yo iba es esa parte que decía llámame inocente pero como esto no tiene una sanción electoral si quieres o algo así porque solo hay elecciones cada cuatro años porque tú ves el horizonte de lo más inmediato tú tienes tu trato con la administración entonces si tú estás en un ayuntamiento local yo aquí tengo no necesariamente una corrupción pero tengo esto asegurado y esto es más inmediato es lo que pasa en Europa nadie vota en los intereses generales entonces tienes que generar diseños institucionales que eviten eso tipo de institución única o por ejemplo piensa decir bueno pues que que para presentarte en el parlamento la primera cámara pues a lo mejor tengas que obtener votos en cinco comunidades autónomas tendrías que presentar con un mínimo de resultados y entonces ya vas a comprometerte pero claro si yo sé que concentrándome territorialmente aquí voy a poder y no voy a y me trae sin cuidado todo lo demás pues entonces y los de aquí van a votar al de aquí porque supuestamente bueno tienen que los otros son preferencias más complicadas hay que elaborarlas más hay que dar las demasiadas vueltas ¿no? entonces el votante tiene un horizonte bueno ni lo que razonablemente en algún sentido hasta racionalmente entonces eso es lo que tienen que modificar las instituciones en el sentido el Estado de la Autonomía a mí toda esta palabrilla es que el Estado de la Autonomía se ha acompañado los mejores años hay estudios económicos que muestran que España hubiese si seguía quizás con la dictadura de Franco hubiese seguido diciendo igual es que eso son falacias es como dijimos el gol dinista pues ha acompañado a la democracia sí claro ha pasado durante este tiempo pero desde luego a la hora de responder ahora a un reto real importante no a la pirotecnia como ha sido la epidemia no se amostrábamos aquí no teníamos un ministro era un señor que estaba por ahí que dirigía ser ministro de algo que no había una infraestructura y un Estado potente funcionando como si fueran correlaciones espúreas a gran escala ¿no? los ejemplos que damos hablando de bueno yo aquí lo he llamado no sé si exageradamente ¿no? barrabasadas del gobierno ¿ya qué me refiero con esto? no me refiero a opciones políticas más o menos sustentadas en algún argumento sino simplemente a ciertos ataques a la separación de poderes al Estado de Derecho nombramientos que bueno quizá no sean ilegales pero realmente están fuera de toda digamos costumbre desde el 78 si quieres ¿no? entonces esto es a lo que me refería con esa palabra barrabasadas ¿no? por un lado ¿dónde está el límite? ¿no? porque estamos viendo cosas que que ni con Zapatero ni con Rajoy ni con gobiernos anteriores se veían ¿no? y y entroncando un poco con lo que me estábamos diciendo casi que es una manera que se solapa ¿no? ¿por qué los ciudadanos no no reaccionan? ¿no? y aquí tengo una lista de opciones que no es exhaustiva pero es no es corta tampoco ¿no? te planteo para esa no reacción de los ciudadanos ¿por qué están de acuerdo? ¿por qué no les importa? ¿por qué no lo entienden? ¿no entienden los procesos políticos? ¿por qué no saben cómo protestar? ¿por qué no existen las instituciones para hacerlo? y aquí iría más esto de sí, podemos votar cada cuatro años pero mientras tanto ¿qué? o ¿por qué a una mayoría le pesa más el odio a partidos rivales que el apoyo al mío? ¿no? porque esto del odio es algo que últimamente he estado pensando pensando mucho ¿no? las mismas categorías que utilizamos para describir pues ya lo reflejan ¿no? cuando hablamos de la derecha antes hablabas tú de lo de la derecha y está cobarde pero antes que eso estaba o al mismo tiempo quizá apareció en el panorama esto de las derechas la ultraderecha y la megaderecha o lo que fuera ¿no? claro no son neutros esto no no identifica nada es literalmente un insulto ¿no? y con un muy interesado ¿no? bueno seguramente será un poco de todos y habría que cantar yo creo que presentes son cosas complejas ¿qué es el Consejo Pedagógico? ¿qué hace la Fiscalía y de quién depende? ¿no? entonces eso son cosas un poco extrañas luego una cultura la última que tú decías es el odio esta especie de los míos ante cualquier cosa claro estamos hablando a Sánchez el Partido Socialista se lo cargó por hacer lo que ahora está haciendo por intentar hacer lo que ahora está haciendo ¿no? o sea vamos Sánchez los políticos no cumplen pues porque la realidad es más compleja que sus promesas y hay una parte en donde un programa es un proyecto de futuro el futuro en alguna medida es incierto y por tanto tú te vas a enfrentar a retos que no podías anticipar entonces es un contrato inevitablemente abierto no hay modo de especificar el contrato con un político de un modo exhaustivo eso también está estudiado por la teoría económica también otra de las cosas de situaciones de información asimétrica entonces eso hay algo inevitable hay algunas cosas en las que sí pero otras hay circunstancias ahora bien es que Sánchez la semana antes de llegar a las elecciones ha hecho compromisos pero compromisos que no permiten ambigüedades posibles decir que nunca haría nada de lo que ha hecho a la semana siguiente pero cada una de ellas desde aquel ávalos jamás nosotros pactaremos con los que quieren en fin nada nada es un tío que ha mentido a conciencia entonces Sánchez es una verdad yo no sé no quiero evaluarlo psicológicamente no lo sé pero desde luego es un tipo no sé si va en redondo en fin ya todas esas teorías me traen sin cuidado pero encarna todo lo peor que uno puede pensar en un político es un tío que ha mentido en una semana tú no cambias de idea los escenarios no son nuevos porque estás ahí y has hecho todo lo contrario entonces el grado de impudicia y eso no ha sido penalizado seguramente hay un componente de una opinión pública la opinión consolidada la opinión mediática que tiene un alto grado de control por los medios esto seguramente habría que estudiarlo pero son generaciones de periodistas no lo sé esto es una añado la cautela habría que estudiarlo en detalle en cuatro tópicos progresistas que se han afiliado yo los escucho y es que sonido hay gente a sueldo directamente en las tertulias ves algunos que están directamente a sueldos del PSC y en otros casos pues sencillamente hay gente y dice es que usted no sabe de qué habla y se apunta a bulto o sea el orden intelectual serio es decir yo tengo ciertas ideas acerca de la izquierda y entonces veo si realmente lo que se hace se corresponde con las ideas de izquierda pero nosotros ahora en estos días estamos rompiendo la caja única de la seguridad social y dejando una deuda para las generaciones futuras todas cosas objetivamente antiigualitarias pero de manual y sin embargo eso lo está haciendo supuestamente la izquierda en unos casos por circunstancias más o menos obligadas en parte y otras no tanto pero bueno da lo mismo entonces vuelvo a lo que decía el orden intelectual yo tengo ciertas ideas y taso al partido político por lo que hace no hago al revés y de izquierda es lo que diga Pedro Sánchez o lo que diga Pablo Iglesias hombre a mí al menos que soy una persona que llevo escribiendo libros sobre estudiarismo por toda la vida pues no me lo va a decir este señor entonces y en cambio veo que hay intelectuales disciplinados que están ahí a ver qué dicen o editorialistas y ahí se ha generado una opinión periodística que es asombroso de chicos vagamente progres que son como mis alumnos de sociología de primero que luego se desasman un poco pero así de entrada pues bueno reaccionarios no saben por qué pero creen lo que creen y están dispuestos a apuntalarlo disciplinadamente porque se lo dice el partido y no hay más los hemos visto cambiar pues desde lo del acuario si te acuerdas aquel barco de los inmigrantes lo recibíamos ahora la revolución se encaliente pues tal se ha normalizado por supuesto han hecho de su cabo ensayo y no se le ha penalizado entonces yo creo que se produce esa circunstancia es verdad que en España hay una especie de disciplina pero eso también se da y tú lo sabes bien en otros países en voto muy cerril muy de partido y lo que digan los míos y luego ya pienso lo que digan incluso hay experimentos de que te someten a alguien bueno te expone información contraria te dicen no es que Reagan o bueno Trump o ha sostenido esto pues no no ha sostenido esto y tú te niegas a ver información incompatible con lo que tú tenías antes y da lo mismo aunque te muestren los datos eso sucede entonces esas inercias cainitas se producen y eso es así ahora desde luego o sea la idea está creo que son versiones laicas de Dios ahí leían dos o tres artículos no pero el electorado ya lo penalizará cuando lleguen las elecciones por supuesto esa idea de la justicia se va a imponer eso es una maldita superstición no se van a atrever a hacer por supuesto les traen sin cuidado es como cuando se decían no hay que darle razones a los nacionalistas los nacionalistas no dicen no necesitan razones si mienten les traen sin cuidado si se han llamado fachas a Rivera luego lo ya cualquiera eso es la parte esta en donde da lo mismo uno de hacer las cosas incluso electoralmente esto es algo que habría que discutir y tomar en serio la democracia no avala la calidad de las ideas avala su extensión si yo la idea de fundamentar ciertas ideas la hago porque lo hago exesudamente ahora bien como vivo una sociedad democrática mi necesidad de persuadir y convencer suficientemente al conjunto pero yo mañana si todo el mundo se vuelve maoísta no me vuelvo maoísta porque la mayoría se ha vuelto maoísta el proceso de fundamentación de las ideas nada tiene que ver con el proceso de extensión que es un mecanismo psicológico de persuasión de seducción de fascinación pero claro tú no puedes pero eso es otra cosa pero que tiene que ver con distintas ideas de fundamentación y entonces la sanción moral no tiene por qué llegar porque eso tiene que ver con otra cosa con la calidad de los juicios ¿y tú crees la pregunta muy corta por remachar un poco cómo empezaba la cosa tú crees que el odio es un motor electoral hoy en España y no me refiero a los partidos contribuyendo a la polarización política sino a lo que ocurre entre los votantes un poco aquello que se decía my country right or wrong o sea los míos porque sí si este tío es una moral vamos a dejarlo ahí o hacen esto y lo otro hasta en la medida en que entiendes un poco cómo son los procesos pero bueno pero es que mira los que están en frentes es que es la derecha es que son los desarrapados de la izquierda es que ¿crees que juega un papel o son otras cosas? te voy a contestar una impresión personal yo hace unos años yo voy a Madrid más o menos con frecuencia y hace unos años estando entre un grupo de amigos de una generación más joven que la mía donde hay gente que creo que valdría la pena atender intelectualmente me llamó la atención que tú podías estar comiendo en una mesa con gente de Podemos con gente del PP o a fin del PP o liberales o ciudadanos con el Podemos incipiente o gente que acabaría en Podemos digamoslo así socialistas eso sucedió y ahora eso era Madrid eso en Madrid ha cambiado eso ahora pero es que me lo estás diciendo a mí que vivo en Cataluña y solo a los del Pais Vasco aquí hemos hecho el máster en odio o sea aquí el odio forma parte es que no está con ver bueno pues patria el odio eso forma parte consustencial el nacionalismo por supuesto establece esa prioridad ese desprecio o sea es que lo que revelan los de estos días y tantos que se pueden ver por ahí es que es el desprecio pero es el genuinamente nazi objetivamente nazi no digo que sean nazis digo que se comportan unos nazis de que al otro lo tratan como subhumano esto lo ha dicho el presidente de la Generalitat el ADN este de taraditos o sea eso eso forma parte de la estructura política del guión de los míos y los otros son o sea eso es un odio que está muy asociado al nacionalismo yo lo que creo que se está produciendo en España es que la vasquicización o la o sea la manera de hacer política catalana se ha extendido al conjunto de la política española porque siempre ha habido otra paz de guía yo me acuerdo del Pepiño Blanco cuando la derecha extrema la derecha extrema derecha toda esta retórica idiota porque no era capaz de definir nunca les preguntan en serio y usted que quiere decir con eso que entiende usted por derecha la pregunta es que entiende usted por derecha diría algo que defienda a los privilegiados por la chatarra pero ese encanallamiento ahora en los últimos tiempos y es un gestión muy catálogo y en cambio claro es que hemos visto al presidente del gobierno darle el pésame a los grupos por la muerte de un asesino en la sede de la soberanía popular hombre esto no es una broma y hay una diferencia yo siempre lo recuerdo digamos lo llaman los franquistas pero cuando terminó la dictadura los franquistas se fueron a su casa en la confianza de que nadie se acordara de su pasado y desde entonces franquista es un insulto ETA asesinado y están ahí llegan a su pueblo les aplauden y pasean por aquí a Otegi y ese señor es un héroe moral y presidentes del gobierno de España lo han considerado y consideran que sus ideas sus ideas no sus prácticas no todas de sus prácticas son dignas ahí hay una simetría o sea en España franquista y será un insulto y bien está y en cambio otros tíos que han asesinado más recientemente en un régimen democrático sus ideas se consideran dignas y que tenemos que considerarlas y eso será como bueno la miserable de hoy mismo que decía me parecía Paolo Coelho el señor Ábalos decía hay que entender el sufrimiento de ¿de quién? de unos tíos que están en la cárcel para haber intentado romper la paz civil en Cataluña en la constitución española sí, sí, sí bueno llevamos bastante rato hablando pero hay un par de cuestiones que no que no quiero no quiero dejar de lado y una que dije muy al principio que tenía una pregunta sobre sobre tu libro El compromiso del creador ¿no? que sería digamos la penúltima cuestión que quería tratar contigo ¿no? y también tiene relación con todo esto ¿no? esto es algo que traté en un primer programa del podcast sobre la sociedad civil ¿no? es posible que quizá por añadir más opciones al anterior de no ¿por qué no reaccionan los ciudadanos? porque no pueden porque a lo mejor eso que llamamos la sociedad civil un tema una expresión muy manoseada al final pero bueno podríamos decir que a lo mejor es que en España no existe sociedad civil o que no existen élites sociales con una preocupación por lo común por lo público y estoy hablando de élites sociales en un sentido muy amplio empresariales y etcétera ¿no? o a lo mejor es que ha desaparecido la categoría de intelectual público y aquí entramos en lo que tú tratas en tu libro ¿no? y ahí yo creo que también te muestras si creo que no me equivoco pesimista ¿no? después de darle vueltas y trabajar mucho la cuestión ¿no? han desaparecido los intelectuales públicos en España y una segunda pregunta ligada con ello ¿no? ¿podemos funcionar como en tanto que comunidad política sin ellos sin los intelectuales públicos? funcionar de una manera sana me refiero bueno una parte de cada una de las cosas yo creo que en España no hay una sociedad civil institucionalizada también creo que en general el coste de oportunidad de las actividades políticas cada vez es mayor los economistas tienen una idea de bienes relacionales ¿por qué cada vez dedicamos menos tiempo a la amistad? porque es que la amistad no mejora su productividad ¿por qué? porque la amistad solo tiene un input que es el tiempo el tiempo que le dedicamos es lo que conseguimos entonces en cambio todas las demás actividades mejora la productividad porque en lo mismo lo consigues en menos tiempo por tanto cada vez tienes menos razones para dedicar tiempo a la amistad porque puedes conseguir mejor en otra actividad alternativa yo diría que con la vida cívica por eso estamos menos tiempos en la bolera para decirlo con el título del ensayo clásico que conoces ¿no? es decir sí es verdad hay una gran y lo que hay son terminales de los estaciones políticos si esta crisis le pisa a la derecha le pilla a la derecha tenemos a los sanitarios en la calle tenemos a los pensionistas tenemos a Dios y a su madre bueno la que se montó con el perro Excalibur a cuenta de Leora y estaba ahí en la calle todo el mundo porque son y ha pasado en televisión en pública el grado de la televisión el grado de manipulación de la televisión en España es de un régimen totalitario pero amigo los viernes negros aquellos que los llamaban de las televisiones pues no pues ¿por qué no? porque hay gente que no representan a nadie no representan a nadie pero esto en Cataluña lo conocemos aquí hay la sociedad de colombófilos por la independencia que será el tío que luego está en la sociedad de colombianos por la independencia y luego está en 50 asociaciones y tiene una trama civil disciplinada y ordenada ¿no? como sucedió y eso se vio en el proceso del cuento de que fue la reacción del popular al estatuto del estatuto del estatuto ni le interesaba a nadie ni cuando se produce el rebote del constitucional que apenas afectó a cuatro artículos se produjo ninguna a los dos años siguientes fueron 10.000 personas las manifestaciones pero cuando tocaron el pito indignadamente la gente que estaba ahí eso es lo que existía eso por una parte el caso la segunda parte bueno y luego los intelectuales no me has mencionado tres gementos de población que tenía un comentario y luego los intelectuales yo tengo muy poca confianza en los intelectuales los textos escribidos en un sitio putas por teléfono a partir de una expresión de Croshka no parece que era aunque luego me rectificaron y que es bueno o sea no no hay una o sea no claro uno dice bueno estás diciendo tú claro tú formas parte del gremio ¿no? seguramente pero seguramente por vivir aquí porque ir aquí si te apelaría y yo sabía que lo hago pocas veces a mis orígenes sociales yo me siento muy cooptado socialmente yo excepcionalmente trato con algunos y luego trato con bueno familiarmente mis tramas mis padres son alfabetos mi hermano pues son empleados de teléfono y ya son empleados o sea un mundo que poco tiene que ver con esos otros escenarios entonces y a lo mejor por temor a la tentación a veces la tentación pero vamos no ignoro que alguna modesta presencia pública tienes en eso habría que estudiar no habría porque hay un caso que a mí me fascina el País Vasco el coraje que se ha tenido allí y la miseria intelectual en Cataluña en Cataluña el grado de venalidad de antiguos comunistas comenzando por historiadores en Cataluña hay mucha materia de historiográfico que sencillamente se ha ignorado o se ha brillado y que han tenido que estudiar aficionados porque los historiadores de oficio o estaban los patriotas entregados febrilmente y cobrando al servicio de la construcción del mito nacional o los otros en otros instrumentos ¿no? ahí ha habido una disciplinada que recibía prebendas eso en el caso de los académicos luego ya el intelectual público es otra cosa pero seguramente pero es que está muy pendiente esto que me preocupa a mí en la tesis del compromiso del creador es muy sencilla hay escenarios en donde los mecanismos de reconocimiento de la calidad son muy claros en 100 metros liso sabemos que el mejor es el que llega al primero entonces ahí no hay rollos conspiranoicos de que tú y tal y tal en cambio en el otro límite hay otro tipo de deportes más opinables si hay que opinión es más complicado pues el boxeo que es por puntos entre poetas no hay gente que se me pegue mayores navajados que los poetas porque pues no tienen criterios de determinación de calidad entonces tienen sus capillas sus sectas el uno que dice que los otros son muy buenos porque la idea de reconocimiento unilateral es contradictoria tú no puedes decir estos tíos son gilipollas pero dicen que yo soy muy listo entonces su juicio lo aprecio entonces tú tienes que decir que ellos son muy buenos todos tenemos que tocarnos el bombo a nuestro pasado eso genera gremios y entonces en esos mundos y del intelectual público está más cerca esos mundos que dependen de vanidades de presencias públicas de una gente que toca el tambor o de tu propia arrogancia que acabas amargando la vida a la gente que tienes al lado tuyo diciendo a tu mujer o a tu tribu es que yo soy la hostia este tipo de cosas porque bueno porque como no tienes mecanismo de reconocimiento público tienes tú que hacerlo y ese tipo de perversión sabiamente administrada y la izquierda lo ha sabido administrar desde la bodeguilla desde los de la ceja por lo menos cierta presencia luego ha habido gente y hay gente en España en el caso del País Vasco coño Sábate yo saco el reclinatorio entre Fernando lo saco porque me parece yo Sábate al principio pues yo he aprendido a valorarlo intelectualmente porque yo iba de soberbio intelectual de soberbio académico y después digo hostia es que era más listo que nosotros y desde luego más decente no hay una especie de entidad moral que hay un afán de verdad de tomarte a ti en serio ese tomarte en serio que tiene que ver con aspectos vitales fundamentales de no tomar hay cosas que no puede llegar a hacer pero no puede querer comer pero al menos no tiene que hacer las que no quiere hacer por supuesto yo quisiera estar con alguna persona pero no puedo me resigno pero no me engaño ni miento pero hay otras cosas que si no quiero hacerlas no tengo ninguna obligación y eso en entonces su grado de venalidad es comparable a alguna folclórica yo no tengo ninguna fe en ese tipo de cosas ¿no? y hay charla y como no hay criterios de valoración de calidad pues hay mucho charla también mírate los que han aparecido ahora aplaudiendo esta tarde esta tarde mismo al presidente de gobierno diciendo que él mismo los ha elegido para que lo aplaudan eso es patético eso es patético eso es vergonzoso luego los periodistas dicen no, es que tienen mucho prestigio bueno, yo no me lo creo ¿no? y los he elegido algunos ¿no? pero bueno eso debe las cosas una cosa una cosa más de anécdota y de lejereza ¿qué te ha hecho a ti Bernard Henry Levy que lo machacas le pegas como una una piñata? el pobre hombre eso seguramente tiene en origen algo de vicio porque él fue de los jóvenes filósofos en su momento antimarxista directamente ¿no? y luego es que se gusta ser relante sobreactúa y luego este moralismo es que es un moralismo desconectado de la reflexión había pasado con Juan Goiti solo con otra gente en donde en especie de yo soy un héroe moral hostia yo quiero gente que se ría más como Fernando y que sea y que en cambio el temple moral se muestra en otras circunstancias no con una capanga de cojones como se paseaban estos por Sarajevo ¿no? entonces esta especie de cosas y esto cuando no es que lo de Juan y a Juan lo leí hasta la fatiga los exiliados y los exiliados y bueno y Blanco White y yo es que era una especie de perpetuo autobombo que me ponía muy nervios pero admito que es una manina que hay una parte que es manina pero vamos en el libro se detallaron unas cosas que le restan alegando el personaje vale oye una última una última pregunta ¿no? es también un poco de él aquí y ahora ¿no? y es algo que llevo pensando bastante tiempo y como sabes yo vivo fuera y viendo las cosas de fuera se ven distintas no mejor ni peor pero se ven distintas ¿no? entonces aquí quería si tuviera que titular esto de alguna forma es ¿qué nos queda después de todo esto? y ahí me iba quería irme a aquello que decía Vargas Llosa ¿no? que era lo de conversación en la catedral cuando se jodió el Perú ¿no? ¿cuándo se jodió el proyecto de socialdemocracia liberal centro progresista y reformista llámalo como quieras y sabes a qué me estoy refiriendo ¿no? concretamente a ciudadanos ¿no? ¿y qué explica a tu juicio una segunda pregunta vinculada la debacle electoral vivida y luego lo que parecen a priori unas bastantes magras perspectivas a corto plazo ¿no? entonces no estoy tanto en personas tal pues meterte en lo que quieras sino como la idea ¿no? la idea si quieres para algunas personas está una cierta ilusión sobre que esto era algo nuevo pues quizá vendría de antes quizá con UPyD o bueno me vale también ¿no? pero quiero decir estamos resignados nos tenemos que resignar a que siempre haya lo mismo a que no puede salir algo que cambie un poco las cosas en las direcciones en las que estamos hablando en esta conversación que hemos tenido una mayor calidad una mayor decencia ¿no? la historia de Ciudadanos es complicada primero Ciudadanos no aparece como un proyecto nosotros no lo perfilamos nosotros me parece una actividad arrogante precisamente porque no teníamos una homogeneidad en el proyecto político porque había gente que tenía yo vamos voy a anticipar en España se visita un partido de izquierdas y lo tiene muy fácil desde el punto de vista del programa es el único espacio electoral que queda por cubrir porque el antinacionalismo no digo el anacionalismo sino el antinacionalismo es igualitario en el sentido de que no establece barreras para que un chico pueda trabajar en cualquier parte de su país y es eficiente porque tú vas a obtener el mejor médico no porque hable una lengua sino porque lo hace mejor ¿no? y además eliminas barreras de mercado no etiquetas porque claro aquí los boutiques están deseando decir que no venga nadie entonces si le pido el catalán el de fuera pues no va a venir o sea tienes condiciones de eficiencia economías de escala en fin las ventajas pues de la Unión Europea respecto a España en otro sentido que cuando compras frente al monopolio pues es más potente muchas cosas ¿no? todo esto no me voy a entretener en lo que decíamos de la competencia de escala entonces ese espacio político queda por cubrir le desnudarías las vergüenzas a la izquierda porque tú puedes ir al parlamento y decir ¿de qué igualdad me está hablando? y decir estas cosas con la paciencia y la decantación y la cadencia tendría que decir un político que no es una cosa apresurada y esto contando ese espacio electoral queda por costumbre nadie eso hay un problema objetivo hoy y en España en cualquier lado que hace que el capitalismo y la democracia a pesar de ser es que se necesita mucho dinero para entrar en un proyecto político no cualquier idea por muy buena que sea y el IBEX como toda la urusión es miope le interesa al corto plazo o sea le interesa a lo inmediato y además más desprendido cada vez más de intereses locales porque Telefónica y Santander pues son empresas pueden estar en la pirotecnia si el IBEX hoy está apoyando al gobierno lo está y le da 50 leyes de género por supuesto y si nos hacen hacer datos por obligación pintura pues no figurativa pues lo harán porque todo eso es nada desde el punto de vista de lo que es puedan ver afectados sus intereses a corto plazo y a largo plazo les trae sin cuidado porque la urusión es miope esto para bien y para mal no se anticipan las consecuencias a largo plazo de esas consideraciones entonces hacer un proyecto político en España requiere medios hay disposición hay energías también es verdad que se han roto los vínculos que hubo entre socialistas y ciudadanos que hubo en torno a octubre del 2017 yo cuando hablé allí en la Gran Vía en la segunda de las grandes manifestaciones de octubre allí abajo estaba Iceta y estaba aplaudiendo con las orejas y con la bandera de España 15 días antes no se había atrevido a venir entonces y en ese momento había lo que te contaba en Madrid había un buen rollo entre socialistas y otras gentes porque el compromiso constitucional se mantiene ese espacio está complicado ¿qué es lo que pasa con Ciudadanos? los ciudadanos como te digo nosotros no lo perfilamos porque tampoco nosotros reclamábamos la aparición de un partido que no lo gestionamos nosotros y por tanto con ciertas vagas ideas que nos acababan de perfilar por las propias indefiniciones nuestras eso fue un error de principio porque es como tú convocas a la gente a hacer deporte pero no dices si vas a jugar a tenis o vas a jugar a fútbol entonces eso en Cataluña dio un espacio político que sencillamente en Cataluña repetir la constitución ya te hacía ilustrado eras Einstein al lado de un pata porque aquí el programa salir al parlamento y recordar lo que es la reparación de poderes recordar conceptos de derecho ya te proporcionarán ya te proporcionarán un programa de civil bien a cómo hablar en las cortes frantistas entonces eso aquí mostró cierta eficacia se dio en circunstancias en cierto momento cuando se pasa a España que yo creo que si ese proyecto se hubiese mantenido reconociéndose en el perfil de izquierda socialdemócrata o algo así que UPyD a pesar de lo que se ha dicho retrospectivamente UPyD extendió mucho el concepto de transversal por circunstancias que un día habrá que estirar pero yo recuerdo empezaba a utilizar una palabrería que ya le daba como vergüenza luego al final fueron reconociendo un perfil más socialdemócrata pero al principio yo recuerdo cómo se acuñó el concepto pero eso son otras historias que no significaban en España tú dices que en Iquiela ya tienes 2.2% más de votos eso es una entrada y además es que en este caso tienes razón entonces claro se hace la apuesta bueno por lo que fuera en un momento hay un perfil que está en el ideario de socialdemocracia reacción liberal del socialismo y el liberalismo igualitario eso estaba en el programa en algún momento algunas personas y yo algo tuvo que ver con eso y otras gentes que tuvo mucho más participación que yo se preocuparon de que eso estuviera en el día entonces de pronto en Madrid por lo que fuera por lo que fuera porque algunos pues no tenían muy claros los conceptos y otros por oportunismo por lo que sea dijeron que lo purgaban de esa de la de las 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 un partido es la destrucción es como si dice el club de tenis el club de fútbol barcelona se va a dedicar al tenis un partido se define por su ideario si le cambia su ideario es otro partido yo no tengo ninguna amigua no se extingue me trae sin cuidado tengo cariño por algunas personas Nets buena amiga y otras gentes pero bueno es un afecto personal de la vida si no está si no está al servicio de un proyecto que me interese pues me trae sin cuidado y hoy se superpone con el PP estrictamente todo lo demás es quinto decimal pues bien en este momento hace una apuesta esa apuesta la mantiene Albert y se insiste en ella empieza con el rollo este que ahí había muy poco espacio por competir porque el PP es una derecha civilizada que se decía antes una derecha de lo más progresista mucho más progresista que el partido demócrata norteamericano España desde el punto de vista de los valores hay estudios empíricos que lo muestran es una comuna hippie aquí somos la leche y lo somos todos y ahí me han contado mi primer consejo de ministro de Alnara había siete cuatro tíos que eran excomunistas o sea esos tíos de luego no eran de crucifijo sino que eran gente Viquel Avivés cuatro tíos Pilar Castillo gente que venía de una izquierda que por lo menos no iban a volver a los fachos de Valladolid entonces esa derecha existía ahí no había espacio y además en cambio había una especial izquierda para combatir y había gente pero bueno al ver se enterran y él hace una apuesta fuerte que es yo soy el primero de las tres derechas si gana lo ganaba todo si lo pierde como sucede yo ahí se había acabado el cuento porque ya no tenías que hacer luego después en el segundo momento en cambio yo que defendía que busquen el apoyo con los socialistas y tal y cual en cambio cuando en aquellas elecciones él hace el compromiso es decir yo no pacto con Sánchez y voy esto que fue lo que él se comprometió yo ahí creo que el compromiso democrático le obligaba a ese suicidio si él había perdido pero él era el único compromiso que tenía con sus votantes eso no lo podía traicionar eso no lo podía traicionar porque lo había dicho él no podía ser Sánchez él no podía ser Sánchez y lo caló mejor que nadie eso es psicológicamente ahora el proyecto se fue a la mierda se fue a la mierda desde el punto de vista que yo quería desde el punto de vista de España se fue a la mierda en el momento en que cambian de ideario porque luego ya que le quiten votos al PP a mí me trae sin cuidado porque a mí Ciudadanos como tal no me interesa que hoy hubiera un gobierno bueno hombre me interesaría cualquier cosa antes que Sánchez por supuesto porque esto es es lo peor esto está barriendo los principios democráticos pero a mí que Ciudadanos aguante pues si le va a quitar votos al PP me da sin cuidado es que eso no es escenario a quien le tendría que arrancar votos y él al espacio político era a ese PSOE trastornado a ver si por lo menos reaccionaba pero esa es una historia luego a veces se nos describe como si fuéramos los padres fundadores de Estados Unidos y allí pues nosotros contribuimos a ver gente que se vinculó más personalmente como el caso del francés y estuvo con un grado de militancia y algunos otros que estuvieron militando y teniendo cargos políticos pero vamos tampoco o sea yo en realidad nunca he votado a Ciudadanos varias veces pero no no he militado nunca aunque pues cuando hubo que partirse la cara al principio cuando yo no me la partía me la partía pero vamos yo fui a mítines y esas cosas siempre recuerdo la foto que está circula por ahí con Sebi con Arcadi Teresa esa foto es la que siempre pienso en esa en esa ante esos días y es una pena que las grabaciones de televisión de esto que había un futbolista con 300 cámaras en el taxi de vista en la Plaza Real no sé no sé no sé algún día le pregunté a Arcadi que es el que mejor se mueven estas cosas que la cueda de prensa inicial que vimos entonces y había televisiones de todo el mundo bueno en todo el mundo sí hay bastantes partes del mundo porque había una avidez porque no ha habido un mundo más hostil o sea la vanguardia recibió la orden de no dar noticias de Ciudadano a partir de determinado momento en aquellas campañas en aquellas elecciones y ninguneo fue brutal aquí te he llamado pesimista varias veces pero voy a acabar yo con este tono con una percepción pesimista de las cosas pero bueno en cualquier caso lo vamos a dejar aquí hemos hablado bastante y hemos tratado muchas cosas y yo siempre siempre tengo la sensación de que se queda más en el tintero de que se abren de que abres caminos más que cerrarlos y por eso me gustaría que en el futuro podamos volver a retomar y hablar de estas cosas hablar de esto y de muchas otras cosas más otra vez y tendremos muchos motivos no nos van a faltar desde luego pero bueno muchísimas gracias Félix creo que ha sido de verdad una maravilla charlar contigo y bueno y nos veremos en otra ocasión muchas gracias 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 por ver el video.